Línea de sangre celestial 501. Javier pateó en el aire al individuo de rango trascendente de la raza Ninkin frente a él antes de levantar su lanza para usar su habilidad más fuerte para matar a los numerosos enemigos en la Tierra. Los ojos de Bia se entrecerraron ante su movimiento, lo había visto antes. No sólo Bia, los ojos de Gian también se entrecerraron y también se preparó para usar su habilidad más fuerte con el hombre. Al igual que el dúo, muchos otros humanos flotantes de rango divino y pseudo divino también se prepararon para usar sus habilidades más fuertes. El aire retumbó y aparecieron grietas en el espacio alrededor de Javier. Los ojos del individuo de rango trascendente de la raza Ninkin, que acababa de equilibrarse en el aire, se dilataron cuando un rayo de luz blanca salió disparado de la lanza de Javier, viajando hacia las personas de su raza que estaban luchando en la Tierra. El rayo de luz se movió incluso más rápido que un rayo y sólo mató selectivamente a las personas de la raza Ninkin mientras dejaba intactos a los humanos. Los ojos de Bia se iluminaron y un toque de azul brilló dentro de sus pupilas carmesí que habían comenzado a volverse completamente doradas después de que ella entró en el rango divino. En el momento siguiente, un eco atronador resonó en su cuerpo, acompañado por una avalancha de llamas doradas puras que se extendieron para seguir el rayo. Jian se rió entre dientes, sus pupilas temblaron ligeramente mientras utilizaba casi el 90% de su energía divina para conjurar otro mar de llamas que seguía a las llamas doradas. Pero a diferencia de antes, después de alcanzar el verdadero rango divino, había aprendido a controlar sus habilidades y hechizos por completo. Ahora, sus llamas y todos los demás hechizos que usaba como mago viajaban según su orden para apuntar solo a los individuos que deseaba eliminar. Después del dúo, muchos otros humanos pseudo-divinos y de rango divino también desataron sus habilidades y hechizos más potentes. En un instante, el campo de batalla quedó envuelto en hielo, llamas, tierra, relámpagos, corrientes de viento y varias otras habilidades que llovieron del cielo sobre los enemigos. El aire se saturó y el cielo se oscureció debido a la inmensa energía divina aprovechada en apenas unos momentos. La tierra tembló violentamente bajo la presión e innumerables gritos agonizantes resonaron en el aire. Los humanos aprovecharon la ventaja que obtuvieron y comenzaron a matar a todos los enemigos que tenían a la vista. Javier Jadehoy miró al individuo de rango trascendente de la raza Ninkin que huía de la escena después de ver cómo su gente estaba completamente derrotada. ¿A dónde crees que vas, bastardo? Levantó su lanza y con inmensa fuerza la arrojó directamente al hombre que huía, quien gritó cuando la lanza le atravesó el hombro. Al instante, la sangre brotó del hombro del hombre para manchar su ropa y arroja de un carmesí aún más profundo. Visite Nobelvin. C5M para obtener actualizaciones. Javier chasqueó la lengua mientras le temblaba la mano. Apenas había mantenido el equilibrio en el aire después de arrojar su lanza. Todo su cuerpo gritaba de dolor, y juró que si no fuera porque quería matar al enemigo más fuerte, habría cerrado los ojos. Una sonrisa se dibujó en su rostro cuando vio a Gian que llegó a su lado y lo agarró del brazo para equilibrarlo. Bia miró al duro y, después de ordenar a los monstruos bajo su mando que despejaran el campo de batalla, se acercó al hombre que todavía intentaba huir a pesar de su hombro gravemente herido. Déjamelo a mí. Gian parpadeó mientras miraba al Fénix, quien inmediatamente comenzó a golpear al individuo herido de rango trascendente con la ventaja de su enorme cuerpo. Hizo una mueca al verlo y miró a Javier sólo para ver que el hombre había colocado su otra mano sobre su cabeza para observar la pelea con una expresión emocionada. Gian negó con la cabeza hacia el hombre emocionado que había estado haciendo todo lo posible para atar al Fénix desde el momento en que Gian y Bia llegaron aquí. De hecho, han pasado más de tres años desde que él y Bia llegaron a este planeta. Al principio, pensó que habían aterrizado en un planeta que había sido conquistado por el lado oscuro porque cayeron del cielo directamente en medio de un campo de batalla. Bia inmediatamente perdió el conocimiento, probablemente porque recibió el mayor impacto cuando se estrellaron en el planeta. Gian luchó en el campo de batalla por un tiempo, pero los enemigos eran demasiado fuertes. Rápidamente se dio cuenta de que estaba perdiendo, pero no podía dejar atrás a Bia. Entonces, luchó e hizo todo lo posible para despertar al Fénix. Pero afortunadamente, antes de que les pasara algo malo, un grupo de humanos los salvó y los llevó a un lugar seguro. Bia estaba frustrada y enojada después de despertar porque no pudo contactar a Kile adecuadamente y Gian no le permitía dejar el planeta sola. Se alegró mucho cuando finalmente logró localizar a Kile, pero después de hablar con él por un minuto, maldijo mucho y ahuyentó a todo humano que se atreviera a acercarse a ella durante los siguientes días. Gian se enteró más tarde, pero Kile, ese bastardo, le pidió que no lo buscará y que fuera a la Tierra Sagrada Divina. El hombre de cabello plateado afirmó que vendría de buscarla, pero por alguna razón desconocida, bloqueó la voz de Bia y, después de eso, ella no pudo sentirlo en absoluto. Ese fue el momento en que el Dua decidió ayudar a los humanos en el planeta como muestra de gratitud por el momento en que los humanos salvaron sus vidas. Ambos entraron al campo de batalla y comenzaron a luchar junto a los humanos para derrotar a la raza nocturna. Además, comenzaron a buscar una manera de llegar a la Sagrada Tierra Divina para encontrar a Kile, quien había desaparecido después de la última interacción de Bia con él, casi como si hubiera dejado de existir. Si no fuera por el hecho de que Bia todavía podía sentir su conexión y no había sentido que Kile estaba muerto, el Fénix ya habría dejado a Gian atrás para buscar a Kile en el vasto universo. Gian dejó escapar un suspiro y le dio una palmada en la espalda a Javier para que dejara de mirar al Fénix con ojos brillantes. Javier era el único humano de rango trascendente en el planeta después de que su padre, que era el más fuerte A de planeta, falleciera en la guerra. Pero como Gian había mencionado antes, desde el momento en que Javier puso sus ojos en el Fénix, se interesó en Bia. Además, su interés creció cuando vio a Bia ordenando a miles de monstruos que lucharan junto a ella. Hombre, ella ya está tomada. Ni se te ocurra intentar ganártela porque... Gian respiró exageradamente para enfatizar sus siguientes palabras. Su compañero es muy peligroso. Podría convertirte fácilmente en una escultura de hielo con sólo un movimiento de sus dedos. No vengas llorando más tarde diciendo que no te avisé. Javier puso los ojos en blanco y su expresión mostraba claramente que no le creía ni un poco al pelirrojo. Bueno, soy cien veces mejor que su compañera que la dejó sola en un mundo tan peligroso. Veré que tan fuerte es esa persona cuando llegue el momento. Él les pidió a Tiriabía que fueran a la Tierra Sagrada Divina, ¿verdad? Gian levantó una ceja. Ha pasado un tiempo desde que hablaron de la Tierra Sagrada Divina porque estaban atrapados en la guerra. Inicialmente, él y Bia no tenían idea de la ubicación de ese lugar y cómo llegar allí después de abandonar este planeta. Pero luego Javier les informó que algunos ancianos de su planeta conocían ese lugar. Estos ancianos pidieron a Gian y Bia que permanecieran en el planeta durante algunos años debido a la capacidad única del Fénix para controlar miles de monstruos, lo que ayudó enormemente a la raza humana a repeler a los nocturnos por primera vez. Pase lo que pase, la perspectiva de tener un vasto ejército de monstruos a su disposición era realmente notable. Para persuadir a Bia de que permaneciera en el planeta, sugirieron teletransportar a Gian y Bia directamente a la Tierra Sagrada Divina usando una matriz una vez que las condiciones en su planeta mejoraran. Pero nadie podría haber imaginado que en tan solo unos años ganarían la guerra. Javier se rió entre dientes y se golpeó el pecho. Los ancianos ya les habían informado a él y a Gian sobre todo lo relacionado con la Tierra Sagrada Divina. Ahora solo necesitan usar la matriz e ir allí. ¿No significa eso que el compañero vinculado de Bia participará en Gladiator Arena? ¡Jaja, yo también puedo unirme ya que aún no he superado el rango trascendente! La guerra también acaba de terminar y ahora puedo abandonar el planeta. También voy a entrar al Gladiator Arena para que Bia pueda ver quién es más fuerte. Sus palabras se cortaron cuando gritó cuando Gian soltó su brazo e inmediatamente cayó al suelo. Javier rápidamente recuperó el equilibrio en el aire y miró al pelirrojo. ¿Para qué era eso? Gian sonrió e inclinó la cabeza con una expresión inocente. Oh, lo siento, se me resbalaron las manos. Miró a su alrededor. Realmente pensé que una mosca zumbaba alrededor de mis oídos, Tsk, Tsk, realmente necesita una buena paliza para que adquiera algo de sentido común porque a pesar de conocer los riesgos, insiste en hurgar en el avispero. Los ojos de Javier se abrieron con incredulidad, ese pequeño pan que es más de veinte años menor que él lo llamó mosca. Se aremangó para mostrarle a Gian quién era realmente la mosca, pero antes de que pudiera enfrentarse al pelirrojo, Bia mató a su oponente y su cuerpo brilló con una luz brillante. El Fénix recuperó su forma más pequeña y luego aterrizó en el hombro del pelirrojo. Gian crujió amenazadoramente y desafió a Javier a acercarse con su expresión engreída. Sonrió cuando la expresión de Javier cambió y extendió la mano para acariciar la cabeza de Bia, sólo para silbar cuando el Fénix le picoteó el dedo. Bia. Mira, mis dedos tienen marcas de tus feroces ataques. Sólo iba a acariciar tu cabeza suavemente. Bia se burló. ¿Por qué? No me gusta. Además, no eres guapo, no eres una mujer hermosa. No te queda bien. La expresión de Gian se puso rígida ante sus comentarios, y rápidamente bajó la mano para frotarse el dedo palpitante. A lo lejos, Javier se echó a reír y se burló de él con una ceja levantada, casi como diciendo quién tenía la ventaja ahora. La guerra concluyó con la victoria de la raza humana después de que el individuo de rango trascendente muriera, y los monstruos bajo el mando de Bia mataron despiadadamente a todos los enemigos restantes en el campo de batalla. Javier, Gian y algunos otros humanos de alto rango se ocuparon ellos mismos de los asuntos de la posguerra, como hacer arreglos para que los heridos fueran llevados de regreso al campamento para recibir tratamiento y seleccionar algunos humanos poderosos de rango divino para recorrer todo el planeta para garantizar que todos. El último individuo de la raza Ninkin fue encontrado y tratado. Después de dos días agitados, el campamento humano ahora estaba celebrando su victoria con comida deliciosa, una variedad de bebidas y lágrimas de felicidad por haber salvado su planeta, el mismo planeta que estaba al borde del colapso hace apenas unos años. Gian entró en la tienda de Javier con Bia sentada en su hombro. El hombre de cabello gris estaba ocupado organizando papeles en su escritorio. Javier finalmente se había quitado la armadura y su lanza blanca descansaba en un rincón. Javier hizo una pausa en sus acciones cuando vio acercarse a Gian. Arrastró una silla de una esquina y la colocó al lado de Gian antes de intentar organizar la pila de papeles en el único escritorio grande de la tienda. Lo siento, he estado ocupado. Siéntate. Terminaré pronto, solo dame un minuto. Gian y Bia miraron la silla, pero luego el pelirrojo hizo una mueca en silencio cuando Bia colocó su pata sobre su hombro y lo apretó con fuerza. Gian rápidamente se aclaró la garganta para llamar la atención de Javier. Apoyé directamente a los autores en WebNovel. No estamos aquí para sentarnos. Javier suspiró y dejó los papeles sobre el escritorio antes de mirar a Gian. Rápidamente se aclaró la garganta para llamar la atención de Javier. No estamos aquí para sentarnos. Bia y Gian. Visite Nobelbin. C5M para obtener actualizaciones. Entiendo, ahora que la guerra ha terminado, ambos quieren irse. Solo esperen una semana más. Algunos otros y yo también estamos planeando ir a la Tierra Sagrada Divina. Vayamos todos juntos. Bia negó con la cabeza. No, ya han pasado tantos años. Quiero irme lo antes posible. Gian se encogió de hombros cuando Javier le dirigió una mirada suplicante para convencer al Fénix. Javier inmediatamente cambió de estrategia y se volvió hacia Bia con una sonrisa. Te he alimentado con tantas cosas deliciosas y te he cuidado. Además, dijiste que te gustan mis ojos. ¿Ni siquiera puedes esperar una semana más por esta cara bonita? Bia entrecerró los ojos y murmuró en voz baja. Tus ojos son un poco como los de Kile, nada especial. Y no eres tan bonita. Gian se rió en voz baja mientras la expresión de Javier se oscurecía ante las palabras de Bia. El hombre de cabello gris dejó escapar un gran suspiro y levantó las manos en señal de rendición. Muy bien, partiremos hacia la Tierra Sagrada Divina en dos días. Solo tengo que sacrificar un poco de sueño, no es gran cosa. Vamos, Bia, al menos tienes que darme las gracias. Bia puso los ojos en blanco. El Fénix extendió sus alas y dejó el hombro de Gian para aterrizar en el hombro de Javier, quien sonrió emocionado solo porque ella se sentó en su hombro. Miró a Gian, que parecía traicionado porque se había alejado de su lado. La ceja de Bia se arqueó ante su comportamiento y cerró los ojos con un suspiro de cansancio. Un montón de idiotas, era un día soleado cuando Gian, Bia, Javier y otros dos humanos estaban en medio de un gran conjunto circular que llenaba un vasto espacio, rodeado por numerosas piedras de maná flotando en el aire. A lo lejos, estaban varios humanos ancianos con túnicas que habían establecido el conjunto y muchos otros que habían venido a despedirse de los individuos más fuertes de su planeta y del divino Fénix. Los emocionales animaban a las personas que estaban en el conjunto, y los ancianos observaban en silencio a los que estaban en el conjunto. El conjunto se iluminó y una luz brillante brilló, envolviendo a las personas que estaban sobre el conjunto en un abrazo brillante. En el segundo siguiente, la luz se dispersó y el conjunto con las personas paradas encima desapareció dentro de las partículas. El aire quedó en silencio mientras todos observaban las partículas brillantes que se dispersaban con el viento. Uno de los humanos ancianos se acarició la barba y dejó escapar un suspiro. Espero que los niños estén a salvo y regresen ilesos, ese lugar es peligroso, pero tengo fe en que puedan resistir, especialmente Javier y Gian. Ambos tienen un futuro prometedor, y con el divino Fénix a su lado, confío en que puedan superarlo. Todos los desafíos en su camino. Dentro de la Tierra Sagrada Divina, comenzaron a llegar numerosas caras nuevas y figuras formidables de varias razas. Después de todo, faltaban menos de seis meses para la inauguración del Gladiator Arena. La Tierra era enorme y, a pesar de que miles de recién llegados llegaban cada día en barcos flotantes o mediante sistemas de teletransportación, el espacio todavía era lo suficientemente grande como para que pudieran perderse fácilmente en él. Sin embargo, todos eran conscientes de su destino final. El Gladiator Arena. Entonces, a pesar de que deambularon por la Tierra Sagrada Divina en busca de tesoros, finalmente todos se dirigieron hacia la arena. Encuentra las nuevas cinco primeras cinco novelas en N barra 5 Belvin. Com fue una gran sorpresa para todos cuando un representante de rango supremo de la raza demoníaca llegó para negociar con los individuos de rango supremo que supervisarían el Gladiator Arena. El representante de la raza demoníaca expresó su entusiasmo por participar en Gladiator Arena. No sólo participaría la raza demoníaca, sino que también participarían sus dos ramas subsidiarias, las razas Oscura y Nocturna. Amenazó a las figuras antiguas con que si se les impedía unirse al evento, harían todo lo posible para interrumpirlo. Además, las personas de la raza demoníaca y Oscura que actualmente residen en la Tierra Sagrada Divina, ya que han conquistado una parte de ella, comenzarían una guerra en la Tierra para masacrar a todos los participantes. Los individuos de rango supremo quedaron desconcertados y algunos incluso consideraron matar al representante. Pero detuvieron sus acciones cuando el representante mencionó con una sonrisa maliciosa que el segundo y tercer general en la sombra también asistirían al Gladiator Arena ya que están un poco aburridos de las batallas en curso. Los generales en la sombra prometieron no intervenir si a las razas demoníaca, Oscura y Ninkkin se les permitía participar en Gladiator Arena. Después de enterarse de esto, los antiguos individuos de rango supremo no tuvieron más remedio que estar de acuerdo con los dientes apretados, pero juraron frente al representante de la raza demoníaca que si los generales de las sombras se atrevían a interferir o si la raza oscura, demoníaca y nocturna se atrevía a hacerlo. Si rompen las reglas del Gladiator Arena bajo su atenta mirada, no les importará la guerra que aún continúa en el otro extremo del universo y harán todo lo posible para matar a los generales de las sombras incluso si tienen que renunciar a sus vidas. Al mismo tiempo, Alec y su grupo entrenaron intensamente como habían dicho, y todos alcanzaron el rango divino. Querían buscar algunas tumbas antiguas en busca de tesoros, ya que Mía finalmente se había hecho amiga de algunos espíritus místicos. Pero Thrawn sintió la atmósfera tensa en la Tierra Sagrada Divina y notó numerosos grupos de demonios y razas oscuras acechando por todas partes. Por eso, por primera vez, el viejo enano sugirió a los jóvenes que se tomaran unos meses de descanso del entrenamiento antes de que se abriera el Gladiator Arena. Esta ruptura también permitiría a sus cuerpos solidificar su nueva fuerza. Además, siempre es necesario un poco de descanso para rejuvenecer y mantener el máximo rendimiento. A pesar de saber que no necesitaban descansar ya que habían estado entrenando rigurosamente para alcanzar el rango divino, Alec y los demás optaron por seguir la sugerencia de Thrawn al notar una expresión solemne en el rostro del viejo enano. Después de todo, era raro que Thrawn, que siempre tenía una expresión despreocupada, se volviera tan serio de repente. Al final, descubrieron una enorme cueva debajo de un tronco de árbol marchito y eligieron refugiarse en ella durante unos meses mientras Thrawn y Susan sellaban la entrada de la cueva con una matriz de ocultación. Pero debido a que decidieron permanecer dentro de la cueva, se perdieron los rumores sobre el divino Fénix y el hombre pelirrojo que llegó a la Tierra Sagrada Divina con Javier y otros dos humanos. Bia estaba frustrada porque incluso después de entrar a la Tierra Sagrada Divina todavía no podía sentir la presencia de Kile. Esto la llegó a desahogar su frustración haciéndose enemigos de todos los que encontraba, particularmente de los individuos de las razas oscura y demoníaca. Hian lo encontró divertido y no pudo resistirse a unirse a la diversión. Como resultado, el dúo rápidamente se hizo famoso en la Sagrada Tierra Divina. Javier derramó muchas lágrimas por el dúo y comenzó a arrepentirse de su decisión de seguir a Bia y Hian para unirse al Gladiator Arena. Era el más fuerte del grupo. Es por eso que al final siempre terminaba siendo golpeado porque tanto Bia como Hian eran hábiles para escapar después de hacerse enemigos. Sin embargo, su corazón siempre se derretía cuando Bia le prestaba atención y le preguntaba si estaba bien. Por lo tanto, permitió que el Fénix hiciera lo que quisiera. Pero, nadie podía describir la agitación interna de Javier porque cuanto más tiempo pasaba con Bia y Hian en la Sagrada Tierra Divina, más se daba cuenta de que la suerte de Hian estaba en el fondo, o tal vez la estadística de suerte del pelirrojo estaba en lo negativo. Antes, durante la guerra en el planeta de los humanos, Javier nunca se dio cuenta de esto, e incluso cuando algo malo sucedió en presencia de Hian, culpó de todo a la guerra. Pero ahora, al ver como cada vez que Hian elegía un camino, terminaban en problemas, y como Bia siempre prefería quedarse atrás cuando Hian tomaba la iniciativa, Javier entendió que, pase lo que pase, nunca debería dejar que Hian tomara la iniciativa. De lo contrario, todos morirían incluso antes de que se abriera el Gladiator Arena. Javier se hizo cargo y, dentro de las dos primeras semanas de su llegada a la Sagrada Tierra Divina, descubrieron un túnel subterráneo que conducía a una antigua tumba. Los dos humanos con Javier estaban encantados, pero los ojos de Hian y Bia se abrieron en estado de shock cuando vieron algunos nombres familiares inscritos en la enorme puerta que servía como entrada a la tumba. Ambos sorprendieron a Javier y a los demás gritando juntos de emoción. Alec y los demás están aquí. Mía está aquí. Hian miró a Bia para saber por qué solo gritó el nombre de Mía, pero la respuesta que recibió fue algo que hubiera sido mejor no escuchar. Ella es bonita y cálida. Después de descubrir que Alec y los demás están en la Tierra Sagrada Divina, Hian y Bia también comenzaron a dejar sus nombres dondequiera que fueran y comenzaron a buscar al grupo. Al final, no pudieron localizar al grupo ni a Kile, pero confiaban en que si Alec y los demás estaban presentes en la Tierra Sagrada Divina, ciertamente participarían en la Arena Gladiator. Entonces, el dúo, junto con Javier y los otros humanos, lentamente comenzaron a avanzar hacia Gladiator Arena. Tres meses después, en el planeta élfico, el planeta Luminara, Jue también estaba lista para partir hacia la Tierra Sagrada Divina junto con muchos otros elfos. Visite Novelvin. C5M para obtener actualizaciones. Un enorme barco volador estaba atracado debajo del Árbol del Destino, y muchos elfos ancianos y poderosos comenzaron a reunir a sus individuos más hábiles que habían estado entrenando para participar en la Arena de Gladiadores. En una de las ciudades élficas más grandes debajo del Árbol del Destino, Jue abrió los ojos y soltó un profundo suspiro. Estaba flotando en el aire y su cuerpo estaba envuelto en energía divina. Sin embargo, si alguien con buen ojo la observara en ese momento, también notaría la energía espiritual alrededor de su cuerpo. Se ajustó la elegante túnica azul a su figura y miró a la mujer que flotaba frente a ella, sin nada en sus ojos, ni siquiera era porque Jue había aprendido a ocultar sus emociones. Glacia le devolvió la mirada con una sonrisa. Los dos se miraron a los ojos durante unos segundos antes de que Glacia levantara la mano y le indicara a Jue que la atacara. Nunca pensó que Jue alcanzaría el rango divino en un año y medio. Jue la sorprendió aún más al alcanzar la etapa de élite en energía divina después de ingresar al rango divino dentro de un año más solo porque Glacia le dio una pequeña mano. Quizás fue porque el Árbol del Destino colmó a Jue con energía divina y espiritual ilimitada, pero a Glacia no le importaba. La mujer elfa estaba simplemente extasiada de que una hormiga que ella entrenó se volviera increíblemente poderosa en tan poco tiempo. Glacia se echó a reír cuando Jue ignoró su presencia como si ella no existiera en absoluto con una expresión tranquila. La mujer sacudió la cabeza y aplaudió divertida. Su vestido verde fluido, bordado con la insignia de un árbol familiar, se balanceaba suavemente con el viento mientras hablaba. No importa cuántas veces lo vea, siempre es divertido cuando actúas de esta manera, aunque sabes que soy lo suficientemente poderoso como para, bajo la voz intencionalmente para enfatizar sus palabras. Hacerte desaparecer de este universo. Jue no dijo nada a cambio y solo escuchó con una expresión tranquila mientras la mujer hablaba de nuevo. «Jue, recuerda, soy tu maestro. No importa lo que pienses de mí y cuánto me odies, este hecho nunca podrá cambiarse. ¿Qué tal si me llamas maestro? Solo una vez sería suficiente y te dejaría ir». «No, no, espera, honestamente te diré si ese hombre de cabello plateado estaba vivo o no cuando dejé tu planeta». Los ojos de Jue temblaron levemente, pero rápidamente se compuso en un instante. No es gran cosa y se dijo para sus adentros. Ella nunca llamó a Glacia su maestra, ni siquiera una vez, a pesar de que se había entrenado con la mujer. Pero realmente no era gran cosa si pudiera saber sobre Kille. Glacia era aún más fuerte que ella y sabía que tenía que esperar hasta tener la ventaja para luchar contra ella de frente. Jue abrió la boca y, aunque fue un poco más difícil de lo que esperaba, gritó la palabra que había evitado como una plaga desde que comenzó a entrenar con Glacia. «Maestro, feliz. Ahora, cumple tu parte del trato y cuéntame sobre él honestamente». Glacia sonrió y agitó la mano. «Por supuesto que lo haré. Estaba vivo. Lo dije antes también, pero lo digo de nuevo. Estaba vivo. Ahora, vete. En unos días, todos partirán hacia la Tierra Sagrada Divina. Entonces, prepárate. Espero que vuelvas con vida, pero está bien incluso si no lo haces. Jaja, me aseguraré de casar a tu amiga y pedirle a alguien que cuide de tu madre». Jue apretó los puños, pero su expresión permaneció tranquila. Una enorme sombra se cernía sobre ella y el cuerpo de Glacia. Ella silenciosamente levantó su brazo, y el enorme lince con dos cuernos y impresionantes escamas eridiscentes en su cuerpo, que había estado volando sobre ella, redujo su tamaño antes de aterrizar suavemente en su brazo con un bostezo cansado. Los penetrantes ojos azules de Nox brillaron con una fuerte intención mientras miraba a la mujer flotando frente a Jue. «Simplemente ignórala. Ella es alguien a quien mataremos en el futuro. Probablemente, sí, sí, lo haremos». Jue escuchó la voz en su cabeza mientras Nox saltaba para subirse a su hombro. Acarició la cabeza del lince y, tras mirar a Glacia por última vez, decidió dirigirse hacia el pueblo élfico para encontrarse y despedirse de ella y su madre. En unos días, tuvo que partir hacia la tierra sagrada divina. Pero ella juró volverse más fuerte y regresar con vida para luchar contra la mujer que siempre la había mirado como si fuera una hormiga. Sin embargo, en el momento en que Jue aterrizó en la ciudad, Sebastián bloqueó su camino y le dijo que él también había alcanzado el rango divino. Después de innumerables intentos y de ser golpeado por su padre muchas veces, finalmente logró persuadir al jefe de la antigua ciudad para que le permitiera unirse a Gladiator Arena con Jue y los otros elfos. Jue frunció el ceño y, después de escuchar al elfo de cabello verde durante unos minutos, rápidamente abandonó el área con Nox para dirigirse hacia una de las pequeñas casas de madera esparcidas por el pueblo. Pronto vio a Ellie sentada afuera de la casa de madera en las escaleras con una mujer mayor que tenía el cabello largo color miel similar al de ella. Después de respirar, llamó a Ellie y a su madre. Los ojos de Ellie se iluminaron cuando vio a Jue, e inmediatamente agitó su mano hacia ella. Iba también se levantó para abrazar a su hija, quien rara vez iba a verla porque Jue estaba ocupada entrenando. Inmediatamente preguntó que quería comer su hija y ella se lo prepararía. Iba sabía que Jue iba a dejar el planeta en unos días, pero su hija había crecido y se había vuelto más fuerte incluso que su hermano y su padre. Entonces, aunque estaba muy preocupada, dejó que su corazón se calmara y estuvo de acuerdo cuando Jue le dijo que se iría a un lugar peligroso. Los tres entraron juntos a la casa, y después de que Iba preparó una deliciosa comida para todos, todos se reunieron alrededor de una mesa redonda de madera para comer. El aroma de la comida llenó el aire mientras el sonido de los utensilios cintineando resonaba por toda la casa mientras el trío charlaba suavemente. Pero la que más habló fue Iba. Hizo muchas preguntas sobre lo que hacía Jue y qué rango había alcanzado su hija. Iba no entendía completamente los nuevos términos que usaba Jue, pero disfrutaba escuchando todo lo que su hija compartía. A lo lejos, Nox estiró su cuerpo y saltó sobre la mesa del comedor para avisar a las tres mujeres que él también estaba en la casa, para que dejaran de ignorarlo. Iba se rió entre dientes y levantó a Nox antes de acariciar suavemente la cabeza del lince. Nox, recuerda, siempre debes quedarte con Jue. Cuídate el uno al otro, realmente no quiero que ninguno de los dos salga lastimado. Nox parpadeó y miró a Jue, quien suspiró y dijo que se comunicaría con Iba y ella y de vez en cuando después de irse. No es como si la Tierra Sagrada Divina le impidiera usar un cristal de comunicación. Jue pasó los siguientes días con las dos mujeres y pronto llegó el momento de irse. Sebastián apareció afuera de su casa vestido con un elegante traje gris que combinaba con su cabello y sus ojos. Discover N5W Chat 5RS 5NN05E, L, V5. Com mencionó que quería ir con Jue ya que ambos necesitaban dirigirse hacia el barco volador atracado un poco más lejos de la ciudad. Este barco los llevaría a ellos y a todos los demás elfos que participan en Gladiator Arena a la Tierra Sagrada Divina. Sebastián sonrió y descaradamente extendió su mano hacia Jue, pero su sonrisa se endureció cuando ella lo ignoró y comenzó a caminar hacia la salida del pueblo con su madre Eiji, quienes insistieron en verla abordar a salvo el barco. El área alrededor del enorme barco estaba llena de muchos elfos que habían venido a ver a sus familiares y amigos a abordar el barco. Muchos elfos viejos y poderosos, que también se dirigían a la Tierra Sagrada Divina para supervisar y salvaguardar a los que participaban en la arena Gladiator, flotaban sobre el barco, discutiendo que elfos tenían más posibilidades de ganar en la arena. Al otro lado del barco, en medio de la multitud, Sebastián estaba siendo golpeado por su padre, quien se quejaba de por qué el joven se había escapado sólo cuando el anciano quería verlo abordar el barco. Iba agarró con fuerza las manos de Jue y la abrazó por última vez antes de pedirle que fuera a abordar el barco. Eiji también abrió los brazos con una sonrisa para dar un abrazo. Nunca pensó que Jue se convertiría en su amiga más cercana porque, para ella, Jue era alguien fuerte a quien sólo podía admirar desde lejos. Todo fue gracias a Nine, ese tonto que ahora mismo ni siquiera sabe dónde está. Nox, que había estado sentado en el hombro de Eiji, saltó y se subió al hombro de Jue cuando ella comenzó a moverse hacia el barco. Sebastián también corrió detrás de Jue mientras su padre se secaba los ojos húmedos con un pañuelo mientras pronunciaba pequeñas maldiciones dirigidas a su único hijo, de quien ni siquiera estaba seguro si volvería con vida o no. Después de que todos los que iban a participar en Gladiator Arena abordaron el barco, los viejos elfos se prepararon para partir. Pero de repente, el árbol del destino empezó a temblar levemente. Los ojos de la multitud se abrieron en estado de shock y los viejos elfos también quedaron desconcertados. Inmediatamente, se produjo una gran discusión y todos reflexionaron sobre lo que estaba en sucediendo. ¿Qué está sucediendo? El árbol del destino nunca antes había reaccionado así. ¿Es una despedida de los elfos que se dirigen a la tierra sagrada divina? La multitud guardó silencio cuando un hermoso zumbido emanó del árbol y sus hojas comenzaron a bailar como si expresaran alegría. Al instante, todos estallaron de felicidad, pensando que el árbol del destino estaba otorgando sus bendiciones a las personas que partían hacia un lugar peligroso. Todas las personas que habían abordado el barco expresaron su gratitud al árbol del destino. Incluso Yoé extendió su mano para tocar algunas hojas del árbol del destino, pero parpadeó cuando, por primera vez, el árbol del destino la ignoró. Se quedó mirando el árbol y observó como una vez más estalló con otro zumbido que se volvió más como una melodía que reverberaba por todo el planeta. De repente, uno de los ancianos soltó un grito con una risa escandalosa. El árbol del destino nos ha dado todas sus bendiciones. No deberíamos perder más tiempo e irnos para no decepcionarlo. La multitud estuvo de acuerdo con el anciano y vitoreó con lágrimas de felicidad porque hacía mucho tiempo que no veían el árbol del destino tarareando con tanta alegría. Mucha gente rápidamente comenzó a llenar el motor del barco con piedras de maná y, después de un minuto, el barco comenzó a flotar. Ante la mirada de todos, llegó al cielo. La vieja reina de la raza elfa salió de su vivienda con una hermosa y elegante túnica y miró fijamente el árbol con sorpresa antes de murmurar en voz baja. ¿Qué diablos está pasando? ¿Por qué el árbol del destino está tan feliz? No me digas que va a dar el fruto del destino. La mujer escondida en su sombra no estuvo de acuerdo con ella de inmediato. No, si fuera a dar el fruto del destino, habría bañado a todo el planeta con energía espiritual. ¿Es solo, feliz? Observaron el árbol en silencio. No solo ellos dos. Muchos personajes poderosos salieron de sus casas para observar el árbol cuyas hojas danzaban en el aire. Glacia también salió del restaurante donde se alojaba y entrecerró los ojos ante el árbol del destino. No solo los elfos, sino también los demonios que residían en el planeta élfico, fueron alertados por el movimiento repentino del árbol. La actual líder de los demonios, que había estado esperando la oportunidad de tener en sus manos el fruto del destino, también abandonó su habitación para observar el árbol del destino con ojos hambrientos. Mientras tanto, en medio de la multitud de elfos que observaban y vitoreaban en voz alta al enorme barco volador que se elevaba en el cielo, un hombre vestido con una sudadera con capucha que ocultaba sus rasgos faciales miraba fijamente el mismo barco con un par de ojos curiosos pero desinteresados mientras navegó más allá de las fronteras del planeta y desapareció en el horizonte lejano. El hombre consideró teletransportarse directamente dentro de la enorme nave, pero decidió no hacerlo cuando sintió la poderosa presencia de un individuo de rango supremo en su interior. Aceptó el hecho de que llegó un poco tarde, aunque solo un poco. Pensó que si seguía una de las dos débiles presencias que podía sentir en el vasto universo, se encontraría con alguien familiar pero, que lástima que la persona más cercana que sintió se fue antes de que pudiera vislumbrar su rostro. El hombre frunció el ceño cuando una rama del árbol del destino intentó acercarse a él con entusiasmo. Levantó la mano y golpeó bruscamente la rama, provocando que emitiera un sonido de arrepentimiento y dolor, como si expresara cómo le había dado la bienvenida solo para ser tratado de esa manera a cambio. ¡Qué lugar tan extraño, debido al movimiento repentino, se levantó la sudadera con capucha para revelar un poco de su rostro! Sacudió la cabeza, pensando que era una pérdida de tiempo, y se giró para irse, pero entonces su mirada se encontró con un par de ojos entre la multitud, y juró que esos ojos le parecían bastante familiares pero desconocidos al mismo tiempo. Los ojos de Ellie se dilataron en estado de shock cuando vio los familiares ojos verdes mirándola como si fuera una extraña. Iba notó su pausa en medio de la conversación. Es por eso que la elfa mayor siguió la mirada atónita de Ellie y también vio al hombre familiar parado frente a ellos. El cabello plateado que asomaba por la sudadera con capucha del hombre y esos ojos verdes Iba abrió la boca y dejó escapar un fuerte grito ahogado. ¡Kile! Kile parpadeó e inclinó la cabeza mientras observaba los dos rostros desconocidos que parecían algo familiares, pero no los conocía. Dejó escapar uno divertido y rápidamente cambió su expresión para imitar a alguien que acababa de reunirse con sus parientes perdidos hace mucho tiempo, a pesar de que no sentía ninguna conexión con las dos mujeres. Parece que me conocen. Hace un tiempo, dentro de No Man Alain, Kile flotaba en el aire con la parte superior de su cuerpo expuesta, revelando sus músculos cincelados y tonificados, cada tendón definido y completamente envuelto en una brillante capa de hielo. Sólo su físico exudaba una sensación de fuerza y poder, y fácilmente podría confundirse con una escultura de hielo de una deidad congelada en el tiempo dentro de la tierra sin hombre, si no fuera por el sutil ascenso y descenso de su pecho, que mostraba que estaba respirando. El cabello plateado de Kile, que le llegaba hasta los hombros, estaba recogido y caído en cascada para cubrir su cuello. Los luminosos hilos plateados, combinados con la vasta energía espiritual que rodeaba su cuerpo, realzaban la vista etérea, como si un ser de otro mundo hubiera adornado los árboles grises incoloros con su presencia, envuelto en un aura radiante de espiritualidad. Una lanza elegante y elegante, con un impresionante tono gris que irradia sofisticación y encanto, flotaba detrás de él. La punta metálica de la lanza brillaba con una fuerza poderosa cuando Kile abrió los ojos de golpe y agarró el eje para bloquear la espada dorada que apuntaba a su hombro derecho. Al instante, un fuerte chasquido resonó en el bosque y un aura escalofriante se extendió desde el cuerpo de Kile para cubrir todo a su alrededor con un manto de hielo. Exhaló una voluta de humo frío cuando notó que la mano que sostenía la espada temblaba ligeramente. Hubert soltó la espada y se abalanzó para arrebatarle la lanza gris a Kile, pero dejó escapar un gemido frustrado cuando el hombre de cabello plateado retrocedió en el aire con una velocidad incluso más rápida que un rayo y lo evitó fácilmente. En un instante, una vena se hinchó en la frente del viejo dragón, y dejó escapar una risa enojada mientras miraba su mano que no había agarrado nada más que aire vacío. Sin vergüenza. Devuélveme mi lanza. Te di una espada tan poderosa, y quieres robar mi lanza. De ninguna manera. Lamento el momento en que decidí enseñarte mierte de la lanza. Kile parpadeó inocentemente y rápidamente escondió la lanza en su espacio mental antes de que el anciano pudiera intentar arrebatársela de nuevo. Pudo acceder a su espacio mental después de que su cuerpo comenzó a absorber energía espiritual de forma natural, y ahora, para él, usar energía espiritual era incluso más fácil que maná. Segundo maestro, ni siquiera lo usas. Entonces, ¿no es mejor si me lo das? Los ojos de Ubert se abrieron por la sorpresa y la incredulidad. ¿Qué pasaría si ya no usara su arma? ¿Cómo se atrevía este bastardo a robar su preciada arma sólo porque a Kile le gustaba su forma y tamaño en su mano después de practicar con ella una vez? Discover N5W capítulos 5RS5NN05, E, L, V5. Con Kile vio la expresión del anciano y se dio cuenta de que las cosas estaban escalando, así que cambió la conversación mientras creaba discretamente un pequeño portal detrás de él en el aire usando energía espiritual para tomar también la espada dorada que había caído al suelo después de su pequeño choque. Viejo, es hora de que deje este lugar. Deberías darme la lanza como regalo de despedida. Ubert respirando, cerró los ojos y recordó el momento en que llevó a Kile a su armería. Luego le pidió al joven que eligiera un arma porque Kile no tenía una adecuada. Pero ¿quién hubiera pensado que los ojos del hombre de cabello plateado se fijarían en su preciosa lanza? Dejó que Kile usar a la lanza una vez, pero nunca pensó que llegaría el día en que el sinvergüenza le robaría la lanza mientras dormía. Debería haber guardado mi lanza en mi espacio mental, pero después de vivir dentro de No Manalande durante tantos años, me he acostumbrado a manejar las cosas sin energía. De lo contrario, nunca habría dejado mi lanza tan abiertamente. Kile, tú eres la primera persona en desperdiciar energía espiritual como Mara. Ni siquiera estoy seguro de si debería estar orgulloso de esto o no. Después de quejarse durante unos minutos, Ubert suspiró y se acercó a Kile. Le dio una palmarita áspera en el hombro al hombre de cabello plateado, pero hizo una mueca ante la frialdad que se extendió a sus dedos y rápidamente retiró la mano para frotar la sensación helada. Nunca puedo entender por qué tu cuerpo siempre está helado y se vuelve más frío a medida que pasa el tiempo. ¿Pero estás realmente listo para partir? ¿No quieres quedarte unos años más ya que estás cerca de otro gran avance en términos de tu salud? ¿Físico? Kile miró al cielo durante unos segundos y luego tomó una camiseta de su espacio mental para cubrir la parte superior de su cuerpo. Aunque sus rasgos faciales se mantuvieron sin cambios, sus ojos ahora rezuman madurez y la amplia experiencia que adquirió a lo largo de los años bajo la guía del viejo dragón y solo. Ya ha pasado mucho tiempo, ahora ni siquiera sé qué quiero hacer a continuación. Ya me has enseñado mucho, y estoy seguro de que ahora no tienes nada más que enseñarme. Se detuvo a mitad de la frase porque Ubert se golpeó la cabeza con una sonrisa que no llegó a los ojos del anciano en absoluto. Kile se aclaró la garganta y rápidamente cambió sus palabras. Quiero decir, ahora que tengo suficiente poder para abandonar este lugar, debería irme. Esta tierra ya no puede aumentar mi fuerza. Además, necesito energía divina para atravesar el rango divino para igualar mi rango físico con mi rango vedalero. De lo contrario, cuando mi físico subiera otro rango, no sería bueno para mi cuerpo. Contuvo sus siguientes palabras porque sabía que el anciano lo abofetearía nuevamente. Además, me estoy aburriendo. Discover N5W capítulos 5 RS5 NN05, E, L, V5. Con Ubert cerró los ojos y pensó durante unos minutos. Sabía que eventualmente llegaría el día en que el humano se iría, pero ahora que Kile finalmente lo había mencionado, se sentía algo emocionado. Sin embargo, cuando recordó cómo Kile había olvidado todo excepto el hecho de que Ubert era su segundo maestro y cómo Kile había tomado su lanza en secreto, todas las emociones que estaba experimentando se desvanecieron en el aire. El anciano se volvió hacia Kile con una sonrisa que se endureció un poco cuando notó que incluso la espada dorada que había caído al suelo hacía un rato había desaparecido. Suavizó su voz tanto como pudo, a pesar de que tenía tantas ganas de golpear al hombre que flotaba frente a él. Bien, deberías perderte, ejem, quiero decir, deberías irte. Es mejor para tu cuerpo progresar en rango verdadero ahora que tu físico ha avanzado tanto. Kile, no eres un dragón, así que aunque tu cuerpo ha estado manejando el desequilibrio bastante bien, sé que no sería bueno a largo plazo. Por lo tanto, aunque me dolió, creo y te insto a que lo hagas. Dejar. Hizo una pausa por un segundo. No olvides despedirte de los aldeanos antes de partir, o de lo contrario la pareja de ancianos y las muchas personas que te aceptaron como uno de ellos se entristecerían si te fueras sin decir una palabra. Kile deseó que el hielo de su cuerpo se derritiera en partículas que flotaban en el aire. Agitó la mano para dispersar las partículas alrededor de su cuerpo y miró al anciano. Ya me despedí de los aldeanos. Solo quería hablar contigo una última vez. Ahora que lo he hecho, me iré en breve. La expresión de Hubert se suavizó cuando miró el par de ojos verdes que le devolvían la mirada. Los ojos de Kile no habían perdido su brillo, pero tampoco brillaban. Has cambiado mucho a lo largo de los años, pero a veces, todavía puedo vislumbrar al viejo Kile en ti. Así que, joven, nunca te atrevas a arriesgarte por diversión. Es un hábito imprudente. Has aprendido a lo largo de los años. La expresión del anciano se volvió sombría. Había visto a Kile cambiar con sus propios ojos y había visto lo despiadado que podía volverse el joven si alguien más se atrevía a hacerle daño. Parece que después de olvidarse de sus seres queridos, Kile empezó a amarse y cuidarse a sí mismo más que a cualquier otra cosa. Debería haberlo vigilado más de cerca y regañarlo la primera vez que desapareció durante dos años completos dentro de No Man A Land. Después de eso, las largas desapariciones de Kile se convirtieron en algo habitual, hubo un momento en el que incluso pensé que había abandonado No Man A Land, pero regresó. El anciano miró fijamente a Kile, quien le hizo un gesto sutil que ni siquiera era sincero, para decirle que no se pondría en peligro. Hubert se frotó las sienes, que le dolían debido a este mocoso problemático. Ah, a pesar de que Kile había pasado muchos años conmigo, todavía puedo afirmar que había pasado aún más tiempo solo en esta tierra, apenas puedo entender cómo erradicó casi el 90% de las criaturas sin hombre en esta enorme tierra. Además, a pesar de que los aldeanos se habían acercado más a Kile durante los muchos años que pasaron con él, Hubert había notado que Kile nunca se abrió genuinamente con nadie ni los aceptó por completo, como si simplemente no pudiera confiar en los demás como antes. Ocurrió un incidente que involucró a AC. Hubert esperaba que Kile se volviera a conectar con alguien a quien consideraba su familia antes de llegar a No Man A Land. Pero el anciano sabía que era muy improbable porque el universo era demasiado vasto. ¿Cómo podría Kile buscar a su familia sin siquiera un rastro de viejos recuerdos? Dejó escapar un suspiro, pero de repente recordó acerca de la tierra sagrada divina. Los ojos de Hubert se abrieron ligeramente. ¿Cómo podría olvidarse a ese lugar? Llamó a Kile, quien hizo una pausa e inclinó la cabeza para mirar el viejo rostro que más había visto en su tiempo en No Man A Land. Kile, ahora mismo, lo que más necesitas es energía divina, ¿verdad? Ve a la tierra sagrada divina. Es peligroso, pero es el mejor lugar para ti en este momento si no te encuentras con ningún individuo por encima del rango trascendente. También, Hubert contó con los dedos porque el tiempo aquí y fuera era diferente. Por eso siempre tenía que calcular para saber cuánto tiempo había pasado afuera. No sé si se abrirá, pero recuerdo que cada siglo se abre una gran arena llamada Gladiator Arena en la Sagrada Tierra Divina. Es un evento arriesgado, pero si ingresas a la arena, es posible que te encuentres con alguien que sabes, ya que personas de todo el universo se reúnen y participan en este gran evento, puedo darte la ubicación de ese lugar. El interés brilló en los ojos de Kile y le pidió al anciano que le contara más sobre la tierra sagrada divina, pero Hubert no tenía ninguna información adicional además de la ubicación de ese lugar. Kile dejó escapar un zumbido. De todos modos, descubriría más por su cuenta una vez que llegara a la tierra sagrada divina. Después de una hora, estaba flotando ante el campo gris que cubría firmemente toda la tierra nómana. Mientras extendía su mano hacia el campo gris, su mano atravesó suavemente la gruesa capa con una mínima resistencia. Sin embargo, antes de que pudiera irse, Hubert, que lo había estado siguiendo todo el tiempo, por alguna razón, habló desde atrás. Ha pasado mucho tiempo, pero Kile, una vez me pediste que te recordara esto cuando abandones esta tierra, quieres matar a los generales de la sombra y a muchos otros enemigos que quizás olvides con el tiempo. Dijiste que te lo dijera. Si tu instinto te dice que mates a alguien, debes hacerlo porque esa persona bien podría ser alguien que había intentado quitarte la vida en el pasado. Los labios de Kile se curvaron en una sonrisa y lanzó una última mirada al anciano. Gracias por el recordatorio, maestro. Entró en el campo gris que se extendía para darle paso, pero antes de desaparecer por completo en el campo, escuchó las últimas palabras del anciano que le provocaron una leve pero genuina sonrisa en el rostro. Bribón. Si alguna vez te encuentras en un grave peligro que amenace tu vida, lanza al aire la lanza que has robado y vendrá a buscarme, y yo vendré a ayudarte de inmediato. Después de un tiempo, Kile respiró hondo mientras salía del campo gris que se ondulaba detrás de él antes de cerrarse como si nunca se hubiera abierto. Levantó los ojos para mirar los numerosos túneles espaciales repletos de corrientes turbulentas que rodeaban Nomanaland y el amplio y oscuro vacío que se avecinaba, lleno de considerables trozos de tierra destrozados que flotaban sin rumbo en todas direcciones. Kile extendió su mano y tocó la corriente que fluía desde uno de los túneles espaciales más cercanos a él. La corriente se deslizó por sus dedos antes de viajar hacia su brazo como una serpiente. Sin embargo, desapareció cuando perdió su fuerza, dejando tras de sí una leve sensación de cosquilleo. He aprendido a manipular los elementos naturales que me rodean usando hechizos como los magos, pero me pregunto si también puedo controlar el espacio a mi alrededor y crear esos túneles espaciales. Parece alcanzable, solo necesito más tiempo. Murmuró en voz baja antes de, con un parpadeo, utilizar la energía espiritual dentro de su cuerpo para desaparecer de su ubicación y viajar rápidamente una gran distancia desde el lugar en solo una fracción de segundo. Cuando su cuerpo se materializó fuera del campo magnético que envolvía a los pedazos de tierra dispersos alrededor de No Manalan, sus ojos brillaron con sorpresa cuando dos energías extrañas pero extrañamente familiares se precipitaron desesperadamente en su cuerpo. En un instante, una sensación refrescante recorrió el cuerpo de Kile, y de alguna manera se sintió abrumado cuando su cuerpo una vez más comenzó a absorber maná y energía divina. Kile podía ver claramente las innumerables partículas transparentes adheridas a su cuerpo. Cerró los ojos y guió el maná y la energía divina dentro de su cuerpo por un tiempo antes de que comenzaran a fluir naturalmente en su cuerpo como energía espiritual. De repente, el espacio oscuro a su alrededor comenzó a temblar levemente y observó cómo la energía divina a su alrededor se reunía a su alrededor para crear un delicado velo de divinidad. El velo se dispersó en todas direcciones con un suave susurro y Kile sintió una ligera mejora en su fuerza. MMM, apretó y abrió el puño cuando finalmente ascendió al rango divino después de tantos años. Sin embargo, alcanzar el rango divino no le otorgó un aumento significativo en su fuerza. En cambio, simplemente duplicó la reserva de energía divina que su cuerpo podía almacenar. De todos modos, no importa ya que su físico ya había alcanzado un rango más allá de lo divino. Kile miró la imagen que mostraba sus estadísticas por el rabillo del ojo y sus labios se curvaron hacia arriba en una sonrisa de satisfacción. Nada mal. Uptodate 5 o 5 l s en 5 o, v, 5 l, bin. C5 m. Nombre. Kile. Raza. Humana barra semicelestial. Linaje. Celestial. Rango del alma. Rango trascendente. Rango. Divino. Estadísticas. Fuerza. Rango trascendente. Etapa tardía. Mana. Rango divino. Energía divina. Primera etapa, cero. Energía espiritual. Rango divino. Agilidad. Rango trascendente. Etapa tardía. Rango físico actual. Rango trascendente. Talento. Celestial. Suerte. S más. Habilidad única. El favorito de la naturaleza. Desbloqueado debido a la suerte de rango, S. Habilidades. Creo que con un año más, mi físico alcanzará naturalmente el rango supremo. Ahora, no necesito concentrarme en mi físico. Sólo necesito reunir suficiente energía divina para aumentar mi rango general. Entrecerró los ojos para mirar en dos direcciones diferentes en la vasta oscuridad que lo rodeaba, llena de nada más que pequeñas estrellas y un par de planetas distantes. A lo largo de su estancia en Nomana Land, sintió constantemente dos presencias, pero eran tan débiles que no podía conectarse con ellas. Ahora que había abandonado los límites de Nomana Land, se volvieron demasiado vívidos para ignorarlos. Puedo sentir una conexión con la primera presencia, pero la segunda presencia, no puedo creer que dejé una marca en el cuerpo de otra persona. No significa eso que esa persona era muy importante para mí. Kille seleccionó al azar la presencia más cercana que sintió y, en lugar de dirigirse directamente a la Tierra Sagrada Divina, optó por ir y ver si vislumbrar su rostro podía desencadenar sus recuerdos olvidados. Después de todo, siempre podría dirigirse a la Tierra Sagrada Divina más tarde, ya que Uber ya le había dado la ubicación. Parpadeó y desapareció de su lugar. No fue difícil viajar una gran distancia en cuestión de segundos utilizando la teletransportación instantánea. Además, su estadística de agilidad era alta. Entonces, incluso si no usar a la teletransportación instantánea, podría cubrir distancias considerables en segundos. A lo largo del camino, Kille divisó varios planetas y extensas tierras flotantes, pero con la excepción de uno o dos, detectó un repugnante olor a oscuridad que emanaba de cada uno de ellos. Pero no se detuvo y continuó su viaje porque realmente no le importa lo que sucediera dentro de esos lugares. Por eso, en poco tiempo llegó fuera de los límites de un planeta colosal, que tenía casi la mitad de su superficie dominada por un árbol enorme y expansivo. El árbol era tan alto que sus innumerables ramas habían superado la capa de nubes, y Kille podía verlas desde fuera de los límites del planeta. Sin embargo, Kille notó que sus hojas habían comenzado a marchitarse debido a las partículas oscuras que se estaban esparciendo dentro del planeta. Activó su habilidad de percepción de olores e inmediatamente sintió numerosas presencias poderosas dentro del planeta. Uno de ellos casi lo detectó, pero afortunadamente, su habilidad de percepción de olores había avanzado recientemente al rango trascendente. Es por eso que a pesar de que ese individuo era mucho más fuerte que él, rápidamente retractó su habilidad antes de que pudieran sentirla. Eso estuvo cerca. Inclinó la cabeza con sorpresa cuando, de repente, el enorme árbol que se alzaba sobre el planeta comenzó a temblar. ¿Qué está pasando con el árbol gigante ahora? Bueno, supongo que no es algo de lo que deba preocuparme. Puedo sentir la ubicación exacta de la marca que puse en otra persona. Así que iré directamente allí y veré quién es. Kille pensó por un momento y tomó una sudadera con capucha de su espacio mental para ocultar su cabello y sus ojos. Lo mejor sería evitar llamar la atención innecesariamente. Además, existía la posibilidad de que hubiera puesto la marca en el cuerpo de un enemigo. En el segundo siguiente, algunos símbolos se iluminaron en el aire frente a él. Usó un poco de energía divina y los símbolos se fusionaron para crear un portal. Kille se puso la sudadera con capucha sobre la camisa y entró en el portal, que se dispersó en partículas detrás de él. Salió de otro portal que apareció en medio de una gran multitud, pero nadie lo notó porque todos estaban concentrados en el enorme árbol sobre ellos. Sus ojos se abrieron un poco cuando de repente una rama del árbol gigante intentó acercarse a él. Kille apartó la rama con el ceño fruncido y rápidamente siguió la presencia de la marca para encontrar a la persona que estaba buscando. Sin embargo, se detuvo cuando un hermoso zumbido emanó del árbol. Al instante, todas las personas a su alrededor guardaron silencio durante unos segundos, y luego la multitud estalló en alegres víctores. La expresión de Kille se volvió seria porque incluso en medio del clamor, sintió como si el árbol lo estuviera llamando para que se acercara. Que, dio un paso atrás cuando algunas ramas más del árbol gigante intentaron acercarse a él una vez más. Pero entonces otro zumbido más fuerte emanó del árbol que parecía más bien una dulce melodía, y se distrajo durante uno o dos minutos. Kille solo se recuperó cuando sintió que la marca que estaba siguiendo se estaba alejando cada vez más de él, solo para darse cuenta de que la persona que estaba buscando estaba dentro del enorme barco volador que había zarpado hacia el cielo. No puedo teletransportarme directamente dentro de la nave porque hay un individuo de rango supremo allí. Miró el barco volador que desapareció hacia un horizonte distante, pensando que era una pérdida de tiempo venir aquí. Pero fue entonces cuando vio a las dos extrañas mujeres elfas que lo reconocieron, y su humor mejoró un poco porque al menos su viaje no fue del todo inútil. Eiji dejó escapar un ruido agudo y rápidamente corrió hacia Kille, quien arqueó las cejas con sorpresa. Observó a la joven elfa que agarró su mano y lo bombardeó con numerosas preguntas, preguntándole cómo diablos las encontró, cómo terminó en el planeta elfo y cómo había estado. Iva también se unió a ellos y le hizo preguntas similares con una cálida sonrisa, pero Kille simplemente los miró fijamente y asintió ocasionalmente para responder. Consigue tus novelas favoritas en no barra v barra e barra l b 5 n. Com tenía curiosidad sobre la relación que tenía con estas dos mujeres elfas ya que definitivamente no eran sus parientes consanguineos, dado que él era humano y ellas eran elfas. Por eso, decidió acompañarlos para aprender más. Eiji bajó la voz al notar que el jefe del casco antiguo los miraba de manera extraña. O no. Necesitamos irnos y encontrar un lugar seguro, si Glacia descubre que estás aquí, no será bueno. Kille pronunció el nombre de Eiji, sólo pronunció en su lengua pero no sintió nada. Podía sentir la hostilidad en los ojos de la mujer elfa cuando gritó ese nombre, y estaba seguro de que quienquiera que fuera Glacia, era un enemigo. Siguió silenciosamente a las dos mujeres elfas que lo llevaron al interior de un pueblo antes de dirigirse directamente hacia una pequeña casa de madera en la distancia. Sus ojos brillaron con una clara advertencia cuando una vez más una rama del enorme árbol que rodeaba la mitad del planeta intentó acercarse a él. Si es posible, debería cortar este extraño árbol. En el momento en que murmuró esas palabras, inmediatamente el árbol del destino se volvió inquietantemente silencioso y rápidamente se alejó de su camino para observarlo desde lejos. Eiji notó esta pequeña interacción y sus ojos brillaron con sorpresa. Entraron a la casa y, una vez que Kille se sentó en una silla, observó como la mujer mayor con cabello color miel le preguntaba si quería comer o beber algo. Sacudió la cabeza y luego el aire dentro de la casa se volvió silencioso. Eiji e Iba intercambiaron miradas, sin saber qué decirle a Kille cuando notaron su falta de respuesta. Iba no había interactuado mucho con Kille antes. Ella sólo lo había visto una vez y su conocimiento sobre él se basaba en lo que había oído de Yui y los rumores. Ella pensó que él podría ser del tipo silencioso. Sin embargo, una sensación de presentimiento se apoderó del corazón de Eiji cuando vio los ojos de Kille, que permanecieron tranquilos y serenos incluso cuando de repente mencionó que 9 había desaparecido hace unos años. Kille simplemente dejó escapar uno arrepentido y, a medias, dijo que esperaba que dondequiera que estuviera 9, estuviera a salvo. Eiji había sido testigo de las interacciones de Nine y Kille antes, y por las alardes de Nine, sabía que su relación era bastante estrecha. No había manera de que ella creyera que el Kille que conocía respondería así al enterarse de que su amigo más cercano había desaparecido. Quería expresar sus dudas, pero las palabras se le atascaron en la garganta cuando Kille agarró el borde de su sugadera con capucha y se la bajó de la cabeza. Inmediatamente, su largo cabello hasta los hombros, que estaba cuidadosamente recogido, cayó en cascada para cubrir su cuello. Se aclaró la garganta y miró a las dos mujeres sentadas frente a él en la mesa redonda con una sonrisa hermosa pero poco sincera. Su rostro, que se había vuelto aún más atractivo al usar la habilidad de encerrar hielo en todo su cuerpo innumerables veces a lo largo de los años para curar sus heridas, combinado con esa breve sonrisa que duró sólo unos segundos, y inmediatamente cautivó a las dos mujeres frente a él. Kille gimió por dentro pero no mostró nada en su rostro. Miró a la mujer mayor porque podía sentir que la más joven se estaba dando cuenta de que de alguna manera se estaba comportando de manera extraña. Entonces si ha pasado un tiempo, tía. ¿Cómo has estado? Iba apoyó las manos sobre la mesa y una sonrisa amarga apareció en su rostro. He estado bien, los lugareños aquí no nos han maltratado, aparte de traernos aquí. Pero Yué, ella ha tenido que soportar mucho por mi culpa. Ya la conoces, es demasiado cariñosa. Ahora ha ido a tal lugar peligroso, la confusión brilló en los ojos de Kille cuando escuchó el nombre que tocó una fibra sensible en él, evocando una sensación de familiaridad y calidez. ¿Yué? ¿Quién? Quiero decir, ¿dónde está ella? Kille casi se muerde la lengua cuando accidentalmente preguntó, ¿Quién es Yué? Ni siquiera notó como su voz sonaba un poco ansiosa por saber sobre la persona de quien escuchó el nombre por primera vez. Los ojos de él y brillaron de alivio cuando finalmente sintió algo en la voz de Kille. Ella dejó escapar una sonrisa. Al menos, él todavía se preocupa por ella. Iba guardó silencio ante la pregunta de Kille. Ella sólo había aprendido sobre la tierra sagrada divina de Yué después de su llegada a este planeta. Se preguntó cómo Kille sabría algo al respecto, considerando que vivía en un lugar donde la gente sabía muy poco sobre este vasto universo. Ella dudó en responder, pensando que ella había llegado tan lejos y debía haber sufrido mucho para encontrarlos. ¿Cómo podría cargarlo con más? Pero él y habló con expresión solemne. No sé la ubicación del lugar, pero se llama tierra sagrada divina. Kille va a participar en una arena peligrosa. Escuché a muchas personas morir en ese lugar, y Kille fue allí debido a glacia. Kille parpadeó. Sabía un par de cosas sobre la tierra sagrada divina, y la arena de la que hablaba la mujer once era probablemente la arena de gladiadores. Su segundo maestro le pidió específicamente que se dirigiera a la tierra sagrada divina porque en este momento su cuerpo necesitaba mucha energía divina. ¿Jue fue a la tierra sagrada divina para participar en el gladiator arena? Los ojos de Ellie se abrieron ligeramente. ¿Conoces ese lugar? Kille asintió y Ellie dejó escapar un suspiro de alivio. Ella no dudó cómo iba y quiso contárselo todo. Sin embargo, luego recordó que el hombre de cabello plateado aún no les había contado cómo llegó aquí, a un lugar que está tan lejos de su planeta. Entonces, aunque tenía la sensación de que él no respondería, volvió a hacer la pregunta para saber por última vez que él estaba realmente bien porque podía sentir que algo andaba mal con Kille. ¿Tú, has estado bien todos estos años después de que Yue y Nine se fueron sin decirle una palabra? Ella dejó escapar una sonrisa amarga. No culpes a Yue. Ella fue obligada a venir aquí, y 9, ese tonto, mencionó antes de desaparecer que te dejaría golpearlo una vez como forma de disculpa porque, a diferencia de Yue, dejó el planeta con glacia sola, pero no sé cómo se sentirían ellos dos si supieran que los has estado buscando todo este tiempo, la voz de Ellie se apagó al final porque no podía comprender cuánto había soportado Kille para llegar tan lejos. Kille dejó escapar un zumbido y tanto iba como Ellie sintieron el escalofrío cuando, de repente, la temperatura de la habitación cayó en picado. Las dos elfas observaron cómo Kille empujaba su silla hacia atrás y se ponía de pie con una expresión impasible para mirar al aire. No puedo decir si estoy enojado o no porque ha pasado demasiado tiempo para decirlo. Honestamente, como he estado haciendo todo este tiempo, es una historia bastante larga, pero aún así, habría inventado algo para continuar. La conversación si no me estuviera molestando la presencia del invitado no invitado. Kille dejó escapar un gruñido mientras contemplaba el espacio vacío. Entonces, ¿no quiere salir? Iba y Ellie intercambiaron una mirada para entender qué había sucedido de repente para que Kille actuara así. Pero el dúo se quedó congelado en su lugar cuando una risa familiar llenó el aire a su alrededor. Ellie giró la cabeza hacia la dirección en la que Kille miraba y sus ojos se abrieron cuando vio a Glacia saliendo de detrás de una sombra. Glacia juntó las manos y examinó a Kille de pies a cabeza con una expresión increíble y divertida. Sus ojos transmitían cómo había encontrado algo muy interesante. ¿Así que todavía estás vivo, eh? ¿Y has logrado llegar tan lejos incluso después de que destrocé tu cuerpo? Levantó el dedo con expresión pensativa. ¿Cómo era tu nombre? Una salió de su boca y sus labios se curvaron hacia arriba en una amplia sonrisa. Kille, ¿verdad? Todo este tiempo he estado lamentando no haber podido mirar dentro de tu espacio mental. ¿Qué tal si lo hago ahora? Además, tengo mucha curiosidad por saber cómo sentiste mi presencia cuando puedo ver claramente que acabas de ingresar al rango divino. Iba y Ellie entraron en pánico y rápidamente las dos mujeres elfas se levantaron. Ellie agarró su arma y le gritó a Kille que retrocediera. Aunque Iba dejó de pelear después de casarse, también se preparó para lanzar su habilidad más poderosa. Pero la mirada de Kille estaba fija en la mujer de ojos bronceados frente a él. Sus orejas se movieron ligeramente cuando escuchó un nombre fuerte saliendo de la boca de Ellie. Glacia. Glacia se giró para mirar las expresiones de pánico de las dos mujeres elfas con una expresión divertida por un segundo, razón por la cual no se dio cuenta cuando los ojos de Kille se enfriaron lo suficiente como para asustar a todos los que lo habrían mirado a los ojos en ese momento. Las pupilas de Kille se pusieron vidriosas y un viejo y débil recuerdo de una mujer similar de ojos bronceados y una capa oscura apareció en su mente. Observó como la mujer extendía su mano con una sonrisa hacia su cabeza y un dolor tremendo destrozó su cuerpo. No podía hablar, pero recordó que juró matar a esa mujer a toda costa si sobrevivía ese día. Ja ja, Glacia parpadeó y giró la cabeza hacia el hombre de cabello plateado quien soltó una carcajada y se tapó los ojos con la palma. Ella sonrió, si no fuera porque el jefe del pueblo le informó que la madre de Joey y Ellie habían llevado a un hombre encapuchado desconocido a su casa, nunca habría descubierto que Kille, el mismo hombre al que hirió gravemente en el pasado, había llegado al planeta élfico. De repente, recordó el comportamiento inusual del árbol del destino. Estaba extrañamente alineado con la llegada de Kille, y una sensación de presentimiento brotó dentro de su mente. De ninguna manera, no me digas que el árbol reaccionó de esa manera por su culpa. Oh, intrigante, pero primero déjame echarle un vistazo a esa cosa dentro de su cuerpo que no pude ver la última vez Discover N5WCAT5RS5NN05ELV5. Com. La figura de Glacia se convirtió en un espejismo cuando extendió su mano hacia la cabeza de Kille con una sonrisa, pero sus ojos se contrajeron cuando el humano frente a ella se hizo a un lado y evadió su mano. Un escalofrío recorrió su espalda cuando una voz débil, profunda y escalofriante sonó junto a su oído. Oh no, fallaste. La atmósfera dentro de la casa de madera se volvió más fría cuando Glacia giró rápidamente a la izquierda para agarrar al hombre, que había esquivado su mano. Eh. Examinó su mano vacía e intentó una vez más agarrar a Kille, pero en ese momento, algo a la vez contundente y afilado presionó contra su espalda. Sin dudarlo, ella desapareció de su posición y reapareció a poca distancia del hombre de cabello plateado que tenía su mano suspendida en el aire. Glacia fijó su mirada en la mano de Kille, particularmente en sus dedos, que estaban manchados de sangre. La sangre no pudo haber venido del hombre ya que había evadido su alcance. Por lo que entonces. Extendió la mano para tocar su espalda y su expresión se heló cuando sintió algo húmedo en sus dedos. ¿Esa, sangre es mía? ¿Cómo? Levantó los ojos para mirar a Kille con expresión de asombro. ¿Intentó simplemente clavarle las uñas en la espalda? No, no, la pregunta principal es cómo y cuándo lo hizo. ¿Cómo diablos podía una persona que acababa de alcanzar el rango divino moverse tan rápido que ni siquiera era capaz de darse cuenta? Su rostro se oscureció mientras la sangre corría por su espalda y sintió la sensación vívidamente. Las heridas no eran profundas, principalmente porque ella se alejó antes de que él pudiera clavarle más las uñas en la espalda. Ella y Eva retrocedieron tambaleándose por la sorpresa y, al igual que la mujer, sus ojos estaban fijos en los dedos ensangrentados de Kille. El hombre bajó la mano con expresión de arrepentimiento y la sangre de sus dedos se convirtió en hielo antes de dispersarse en partículas y desaparecer en el aire como si nunca la hubiera tenido en la mano. Kille inclinó la cabeza y miró fijamente a Glacia, cuyas expresiones faciales reflejaban conmoción, incredulidad y desconcierto. Discover N5W Chat 5RS 5NN05, E, L, V5. Com. ¿Ha pasado un tiempo, no? Me alegra que me recuerdes porque yo también lo hice. Los ojos de Glacia temblaron y soltó una risa que resonó por toda la casa de madera. En un instante, las heridas en su espalda comenzaron a sanar cuando la energía espiritual emanó de su cuerpo para cubrirlas. Usó su energía divina para envolver el espacio alrededor de la casa en su dominio para obtener un control total sobre su entorno. Al principio, la mujer creyó que podía manejar fácilmente al humano, pero resultó que estaba completamente equivocada. La repentina aparición de Kille fue de hecho algo que despertó su interés, pero estaba enojada porque un humano que acababa de ingresar al rango divino podría herirla, especialmente cuando estaba a sólo un paso de alcanzar el rango supremo. Los labios de Glacia se curvaron hacia arriba en una dulce sonrisa cuando el hombre de cabello plateado dio un paso hacia ella, completamente inconsciente de que el dominio que lo había dejado impotente en el pasado se había expandido una vez más para abarcar todo a su alrededor. Bien, ha pasado un tiempo. Entonces, ¿qué tal si continuamos donde lo dejamos y terminamos lo que quedó sin hacer en el pasado? Fue entonces cuando notó que la tierra debajo de ella se había congelado completamente en hielo, adornada con innumerables símbolos brillantes que iluminaban la superficie helada. Cuando lo hiciste. Kille se frotó la muñeca y los numerosos símbolos brillantes en el suelo comenzaron a flotar, creando un fascinante espectáculo de oro, blanco y gris. Temblaron bajo la inmensa cantidad de energía espiritual que emanaba de su cuerpo para envolverlos. En el segundo siguiente, ante la mirada de todos, los símbolos se extendieron en todas direcciones y desaparecieron cuando atravesaron las paredes de madera para salir de la casa. Kille miró a Glacia, quien inconscientemente dio un paso atrás. Buena pregunta. Fue cuando estabas ocupado expandiendo la capa de energía divina para aislar el espacio que nos rodea. Desapareció de su lugar y los ojos de Glacia se abrieron con incredulidad porque no era capaz de controlar sus movimientos incluso después de expandir su dominio. En el momento siguiente, un estruendo atronador resonó en el aire, causando que éste temblara cuando los ojos de Glacia se entrecerraron al ver el puño cerrado apuntando a la parte superior de su cuerpo. La velocidad era tan rápida que rivalizaba con la de ella. No, fue incluso más rápido que el de ella. Rápidamente levantó los brazos para interceptar el ataque. Pero la mujer inmediatamente se dio cuenta de que había cometido un gran error porque, aunque logró bloquear el ataque con éxito, el inconfundible sonido de sus huesos rompiéndose tras el impacto perforó sus oídos como una melodía inquietante. Además, la fuerza del golpe impulsó su cuerpo hacia atrás, y un grito de dolor escapó de sus labios mientras atravesaba la pared de madera detrás de ella. Inmediatamente después de eso, la estructura de la casa comenzó a desmoronarse cuando se abrió un agujero en la pared frente a Kille. Se quedó mirando el polvo y los pedazos de madera que se esparcieron por todas partes, pero sus oídos movieron cuando escuchó los gritos de Eva y Ellie que resonaron un poco más tarde porque la escena se volvió desordenada demasiado rápido para que comprendieran qué diablos pasó. Kille miró a las dos mujeres elfas que retrocedieron cuando vieron el par de ojos verdes mirándolas con poca o ninguna emoción. Chasqueó la lengua y salió de la casa por el agujero. Fuera de la casa, Glacia logró detenerse plantando sus pies firmemente en el suelo. La mujer miró sus brazos temblorosos y, por primera vez, sus ojos reflejaron miedo. ¿Qué diablos acaba de pasar? Sin embargo, nadie pudo captar la magnitud de su conmoción cuando vio la sólida capa de hielo que rodeaba el área alrededor de la casa. Era como si la barrera helada hubiera aislado por completo el espacio del mundo exterior. La capa de hielo brillaba con los símbolos familiares que acababan de salir de la casa, y su dominio, estaba completamente eclipsado por la capa de hielo rebosante de inmensa energía espiritual. Esto es. Se le cortó el aliento cuando una voz familiar, profunda y fría respondió. Oh, es mi dominio. Pensé que no querías que nadie nos molestara, así que quería ayudarte un poco. No queremos atraer más invitados no deseados ahora, ¿verdad? Glacia dejó escapar una risa que sonó demasiado forzada y seca. Entonces, amplió su dominio mientras ella estaba distraída con los símbolos. El hombre también usó específicamente energía espiritual para crear su dominio y contrarrestar la influencia de su dominio. Pero la verdadera pregunta era cómo diablos tenía tanta energía espiritual. Incluso ella, un individuo de rango trascendente que estaba a sólo un paso del rango supremo, no tenía tanta energía espiritual para alimentar tantos símbolos y también cubrir un espacio tan grande. Un escalofrío recorrió su espalda cuando notó que Kille se acercaba a ella. La mujer instantáneamente usó su energía espiritual para curar sus heridas, pero antes de que la energía espiritual pudiera envolver completamente sus brazos, sus oídos escucharon otro estruendo atronador y vio otro puño apuntando a su estómago. Esperar. Glacia apretó los dientes y usó su energía divina y espiritual para erigir tantas barreras como fuera posible frente a ella para bloquear el puño porque, luego de bloquear el ataque anterior, se dio cuenta de que no podía rivalizar con la fuerza del peliplateado. Pero sus ojos se abrieron con horror cuando las barreras se rompieron en innumerables fragmentos, y el puño golpeó de lleno su abdomen, haciéndola gritar de dolor cuando escuchó cómo su caja torácica se rompía por el impacto. En un instante, su cuerpo fue impulsado hacia atrás hacia la capa de hielo. Su visión se volvió borrosa momentáneamente por el intenso dolor que recorrió todo su cuerpo, y antes de que pudiera recuperar su concentración, una rápida patada conectó con su figura y la arrojó profundamente hacia la tierra. Inmediatamente, un estallido ensordecedor resonó en el aire y el polvo y los escombros se esparcieron en todas direcciones. Kille agarró la tela de sus pantalones y se los subió mientras se agachaba para mirar a la mujer de ojos bronceados que tosía sangre en el cráter. Su prístino vestido, que hace unos momentos se balanceaba elegantemente alrededor de su cuerpo, ahora estaba hecho jirones en varios lugares y empapado de sangre que brotaba de sus heridas y boca, pero estaba viva. Ella ha alcanzado el final del rango trascendente, así que tengo que borrar completamente su conciencia para matarla. La cabeza de glacia daba vueltas, pero incluso en medio del dolor que recorría todo su cuerpo y el polvo que nublaba su visión, podía ver claramente los ojos verdes mirándola desde la distancia como si ya estuviera muerta. En un instante, una oleada de ira extrema nubló sus ojos. Bastardo, ella escupió y el aire a su alrededor comenzó a temblar. Al momento siguiente, ella desapareció de su posición. Kille dejó escapar un zumbido. Inclinó la cabeza hacia la izquierda y atrapó el cuchillo plateado con la mano desnuda que casi le rozó el cuello. Los ojos de glacia se abrieron, acababa de usar una de sus habilidades para duplicar su velocidad, pero aún así logró frustrar su ataque. ¿Cómo? Kille agarró el cuchillo y lo arrojó. Sus labios se curvaron en una sonrisa mientras se levantaba y miraba a la mujer a los ojos. ¿Aún no te has dado cuenta? La voz de glacia se quebró cuando dio un paso atrás. No podía entender cómo el humano se había vuelto tan poderoso que ni siquiera podía defenderse adecuadamente. ¿Qué? Admitió por primera vez en su vida que tenía miedo. La mujer incluso lamentó el momento en que lastimó a Kille porque ahora que lo miraba directamente a los ojos, ni siquiera podía ver una pizca de emoción en esos orbes verdes. Glacia sintió claramente que él la mataría sin dudarlo un segundo incluso si ella le ofreciera muchos tesoros preciosos. Por eso quería huir y sí, dejaría a un lado su ira, su odio y la vergüenza que sentía hoy por lo humano, ya que amaba su vida más que cualquier otra cosa en el mundo. Ahora que está tan cerca del rango supremo, el rango con el que tanta gente sueña pero que no puede alcanzar, ¿cómo puede dejarlo todo por culpa de un simple humano que era una hormiga a sus ojos hace apenas unos años? No obstante, siempre podrá pagarle al humano diez veces más tarde porque Kille estaba dentro del planeta élfico. Simplemente tiene que salir de la capa de hielo, y tan pronto como la gente del pueblo vea su condición y al extraño que quiere hacerle daño, atacarán a Kille. Y es probable que debido a la conmoción, muchos viejos elfos poderosos del planeta fueran alertados. Restringirían al humano que se atreviera a entrar en su planeta y tratarían de matar a uno de ellos justo delante de sus narices. Entonces, Glacia sólo necesita observar desde la distancia cómo Kille muere a manos de ellos. No hay necesidad de que ella ponga en peligro su vida cuando simplemente puede verlo morir. Kille se rió entre dientes cuando vio cómo sus ojos escaneaban el área a su alrededor para encontrar un 0049 apertura o punto vulnerable en su dominio. ¿Realmente no te has dado cuenta? ¿Ni siquiera después de haber sido golpeado por mí? ¿No han disminuido tu velocidad y fuerza en comparación con antes? Vio cómo sus ojos escaneaban el área a su alrededor para encontrar una abertura o un punto vulnerable en su dominio. 5 Copyright EU 5 novelas actualizadas en noviembre barra 5 L barra B, I, 5. ¿Com E? Glacia parpadeó y rápidamente revisó su cuerpo, pero no pudo notar mucha diferencia. Fue sólo cuando vio la imagen que mostraba su rango y estadísticas que notó que sus estadísticas habían disminuido. ¿El humano lanzó un hechizo o usó una habilidad en su cuerpo? Si es así, ¿por qué ni siquiera se dio cuenta? Si antes, su fuerza y velocidad estaban en la etapa final del rango trascendente, ahora ambas estaban en la etapa intermedia del rango trascendente. Finalmente se dio cuenta de por qué la velocidad de Kille parecía similar a la de ella pero mucho más rápida al mismo tiempo, sus estadísticas de fuerza y agilidad probablemente están en el trascendente. Rango. ¿Pero cómo? Estaba justo en el rango divino. Kille dejó escapar un suspiro aburrido al ver la expresión de Glacia palidecer ante sus palabras. Ni siquiera se molestó en compartir el hecho de que sus estadísticas se redujeron debido a su dominio y sólo observó cómo la mujer retrocedía lentamente hacia la capa helada, probablemente para huir. ¿A dónde crees que vas? Los ojos de Glacia se contrajeron cuando él desapareció de su lugar y reapareció sobre su cuerpo con ambas manos apretadas en un puño que golpeó su cuerpo. La mujer dejó escapar un grito horrorizado y esquivó el puño por un pelo mientras se estrellaba contra el suelo con un estruendo resonante, formando un gran cráter mientras el polvo y los escombros volaban por todas partes. Kille se puso de pie y pasó la mano para dispersar el polvo que tenía delante. Luego miró a la mujer cuyo cuerpo se transformó en un espejismo mientras desaparecía hacia la capa helada. Oye, ¿no recuerdas que tenemos que continuar donde lo dejamos y terminar lo que quedó sin hacer en el pasado? Es sólo que nuestros roles se invertirían. Hizo una pausa por una fracción de segundo mientras recordaba las palabras que resonaron en su cabeza cuando recordó el viejo recuerdo de la misma mujer que huía delante de él. No te preocupes, para pagarte por la amabilidad que me mostraste en el pasado, también me aseguraré de no destruir completamente tu cuerpo, pero, desafortunadamente, necesito matarte. Glacia miró la capa de hielo frente a ella y, sin dudarlo un momento, usó una gran parte de su energía espiritual para formar numerosas uñas largas y afiladas. Las puntas puntiagudas de las uñas brillaban con energía blanca y dorada mientras ella las dirigía frenéticamente para romper la barrera hecha enteramente de hielo reluciente. Sólo un pensamiento invadía su mente. Tenía que escapar de este espacio por cualquier medio necesario. Después del intercambio inicial con Kille, ella entendió que no puede derrotarlo. No cuando su fuerza disminuyó por alguna razón. La mujer observó cómo los clavos perforaban el hielo y aparecía una grieta visible en la superficie de la barrera. Al instante, los ojos de glacia se iluminaron con esperanza y canalizó más energía espiritual para crear más clavos que perforaron la superficie helada. A lo lejos, ella iba, después de calmarse, salieron de la casa de madera por el mismo agujero que Kille. El dúo no pudo distinguir la figura de glacia porque la mujer se movía demasiado rápido, pero los dos podían ver claramente al hombre de cabello plateado que se había detenido a unos pasos de la silueta borrosa de la mujer de ojos bronce. Kille simplemente se quedó allí y observó cómo innumerables clavos se formaban en el aire y apuñalaban la capa helada que creó como si no le importara, incluso si glacia la rompiera. Sin embargo, tanto ella y cómo iba tomaron un suspiro estremecido cuando vieron una fría sonrisa en el rostro de Kille. Una cosa era ver a alguien que es tu enemigo desesperado, pero él, ¿por qué se reía de la escena? Ante sus ojos, levantó la mano y simplemente juntó el pulgar y el índice. En el momento en que lo hizo, los muchos símbolos brillantes que cubrían la capa circular de hielo se juntaron para llenar la grieta que glacia logró hacer dentro del hielo después de tanta lucha. Glacia gritó y golpeó el hielo con los puños con aún más desesperación. Sus nudillos se llenaron de sangre y sus brazos, que ni siquiera estaban bien curados todavía, comenzaron a picar con un dolor inmenso mientras gastaba toda la energía espiritual que le quedaba para romper de alguna manera la barrera. La tierra a su alrededor comenzó a desintegrarse por la inmensa cantidad de energía espiritual que concentró en un solo lugar. Pero la grieta que había aparecido en la capa helada, después de que ella vertió toda su energía espiritual en ella, se selló completamente ante sus ojos incrédulos. ¿Por qué diablos no se rompe este maldito hielo? Inmediatamente, venas rojas estallaron dentro de sus ojos mientras apretaba los puños y usaba su energía divina para crear tantas lanzas de fuego como fuera posible. Las lanzas se dispararon hacia el hielo, pero aunque el hielo se derritió un poco, su superficie brillante permaneció sin daños importantes. Ja ja, no puedo, no romperlo, ella aceptó con temor y un escalofrío recorrió su espalda cuando una voz familiar sonó detrás de ella. Esto me resulta familiar, tu lucha, pero desafortunadamente, incluso después de observarte por un tiempo, no puedo recordar por qué. Kille desapareció de su lugar y antes de que Glacia pudiera alejarse, él agarró su cabeza y la estrelló contra la barrera helada. Inmediatamente, un grito de dolor escapó de sus labios, y sus ojos bronce que se habían vuelto completamente rojos temblaron cuando vio el par de ojos verdes mirándola. De todos modos, creo que has terminado de luchar. Continuamos. ¿De acuerdo? Glacia apretó los dientes e hizo todo lo posible por escapar de su alcance, pero cuando no pudo, cambió de táctica. Espera. Espera. Lo siento. Muy bien. Hablemos. Por favor, hablemos. Sus palabras fueron abruptamente interrumpidas cuando un grito de pánico escapó de sus labios cuando él la agarró por el hombro y arrojó su cuerpo lejos de la barrera antes de desaparecer de su lugar. Glacia apenas logró detenerse, pero gritó cuando otra patada aterrizó en su abdomen y estrelló su cuerpo profundamente contra el suelo. Después de eso, fue sólo una paliza unilateral, ella y Eva observaron durante unos segundos, pero luego ambas cerraron los ojos con miedo y temor cuando Kille agarró el bronce. Cabello de la mujer de ojos oscuros, cuyo cuerpo entero estaba cubierto de heridas ensangrentadas. La arrastró fuera de uno de los muchos hoyos que llenaban el terreno que alguna vez estuvo cubierto de hierba frente a la casa de madera, antes de obligarla a arrodillarse frente a él. Kille miró a Glacia, nunca antes había borrado la conciencia de alguien. Sin embargo, estaba familiarizado con el proceso. Hubert había compartido la teoría con él. Necesita mirar dentro de su mente para borrar por completo su conciencia y todos sus recuerdos antes de separar su alma de su cuerpo. Esto es crucial porque si el alma de la mujer retenía aunque fuera un poco de su conciencia como individuo de rango trascendente, tenía la capacidad de reconstruir un nuevo cuerpo para sí misma. Los ojos de Glacia se abrieron con horror cuando un toque frío atravesó su visión borrosa. Levantó sus ojos inyectados en sangre y miró al hombre de cabello plateado que colocó su amplía palma en su frente. Consigue tus cinco novelas favoritas en no barra v barra e barra l b 5 n. ¿Con qué y qué estás haciendo? Kille arqueó una ceja. Nada especial. Se está volviendo aburrido, así que pensé que debería terminarlo. Al instante, una premonición escalofriante brotó dentro de su corazón y la hizo suplicar. Espera, espera. Por favor, deja de hacer lo que vayas a hacer. Ah, solo detente. Dije que lo siento. Lo siento. Su voz se quebró mientras miraba a Kille. Quería desesperadamente escapar de su agarre, pero no podía mover mucho su cuerpo. Los ojos de Kille reflejaron irritación cuando la mujer comenzó a luchar. Inmediatamente extendió su habilidad de miedo, y aunque Glacia era lo suficientemente fuerte como para contrarrestarla, su condición no era lo suficientemente buena para luchar contra el miedo que se apoderó de su mente y corazón. Ella detuvo su lucha y lo miró con los ojos muy abiertos y llenos de temor, mientras él ordenaba con una voz carente de emoción. Simplemente quedarse quieto. Sin embargo, al final, Glacia era un individuo de rango trascendente. Es por eso que incluso en medio del miedo que nublaba su visión, extendió la mano hacia el anillo de acero en su dedo medio. El anillo contenía un artefacto que le salvó la vida y que le regaló la actual reina de la raza elfa hace unos años. Nunca imaginó que llegaría un día en el que necesitaría usarlo porque era increíblemente valioso para ella. El artefacto poseía la capacidad de transportar al usuario a un planeta o tierra distante en cuestión de segundos, pero debido a la energía pura que contiene, no podía almacenarse en el espacio mental. Kille hizo una pausa en sus acciones mientras sus ojos viajaban hacia los dedos de la mujer mientras ella jugueteaba con el simple anillo de acero en su dedo medio. Entrecerró los ojos ante el anillo, pero parpadeó confundido cuando Glacia habló en un tono lleno de sorpresa e incredulidad. ¿Cómo? ¿A dónde fue el artefacto? Sus palabras fueron interrumpidas porque Kille cerró los ojos y dirigió con fuerza su energía espiritual hacia su cuerpo. Apagó todos sus sentidos para concentrarse únicamente en su mente y, sin preocuparse por el dolor que eso le causaría a la mujer, comenzó a borrar sus recuerdos y su conciencia. Ella y Eva apartaron la cabeza de la desgarradora escena mientras la mujer gritaba de agonía. Los ojos de Glacia comenzaron a perder vida y la sangre se filtró de ellos para pintar su rostro de rojo. Después de soportar un minuto largo y tortuoso, Kille finalmente borró todo de su mente. Luego procedió a separar su alma de su cuerpo. Era un procedimiento delicado, y si él dañaba su alma durante el proceso, ella no podría vivir una vida normal una vez que entrara en el ciclo de reencarnación porque su alma dañada afectaría su existencia futura. Es por eso que se aseguró de que su energía espiritual fuera lo más inofensiva posible antes de envolver su alma para separarla de su cuerpo para no dañarla accidentalmente. Solo intenta llevar una vida mejor la próxima vez. Observó como una luz tenue, pura pero ligeramente teñida de oscuridad, abandonaba el cuerpo de Glacia y desaparecía en el aire antes de que el cuerpo sin vida de la mujer cayera suavemente al suelo con un suave ruido sordo. Kille no se dio cuenta, pero cuando estaba a punto de tocar el alma de Glacia, el árbol del destino se preparó para intervenir. Le encantaba la presencia del hombre de cabello plateado, sin embargo, el árbol no podía soportar mirar desde el margen cuando alguien de la raza que había protegido durante miles de años estaba a punto de perder toda su existencia, a pesar de que esa misma persona no lo estaba. De un buen individuo. Sin embargo, cuando Kille dejó ir su alma sin ningún daño, las ramas de los árboles que estaban a solo una pulgada de romper la barrera redonda de hielo que rodeaba el espacio retrocedieron con un agradable zumbido, como si dijeran que a pesar de que el corazón humano se había vuelto mucho más frío, su alma permaneció intacta. Uptodated 5O5LS en 5O, V, 5L, Bin. C5M. Kille se agachó sobre sus talones junto al cuerpo de Glacia y le quitó el anillo de acero de su dedo medio. Notó una barrera alrededor del anillo y la rompió sin esfuerzo con su energía divina, sólo para encontrar el anillo completamente vacío. ¿Eh? Está vacío, sus palabras se detuvieron cuando vio una página doblada flotando dentro del espacio de almacenamiento del anillo. Sacó la página blanca del anillo de almacenamiento y la desdobló para revelar algunas líneas inscritas en su prístina superficie. Kille pasó el pulgar por las palabras y las leyó con expresión perpleja. Jaja, soy 9, tu único mejor amigo, voy a aceptar lo que me pediste. Bastardo afortunado, nunca olvides esto. Debes informarme oportunamente que necesitaba robarlo para salvar mi vida. Se frotó la barbilla cuando leyó el nombre familiar que había escuchado de las dos elfas hace un tiempo. Al instante, llamas azules se extendieron desde su cuerpo para envolver el cuerpo de Glacia antes de que su cuerpo se convirtiera en hielo que se transformó en partículas brillantes. Se puso de pie y miró a las dos mujeres elfas que estaban en la distancia. Ella e Iva se estremecieron cuando encontraron su mirada y comenzaron a retroceder. Kille chasqueó la lengua y se dio cuenta de que el dúo ya no sería de mucha utilidad. Dobló el papel y lo arrojó dentro de su espacio mental. De todos modos, investigaría sobre 9 y el significado detrás de las líneas escritas en el papel más tarde. Kille miró a su alrededor y murmuró algunos hechizos en voz baja que había aprendido a manipular los elementos naturales que lo rodeaban como magos. Al instante, la tierra rota llena de hoyos y cráteres comenzó a temblar antes de que la tierra se juntara para revertirla a su estado anterior. Miró la casa de madera dañada pero, desafortunadamente, no pudo hacer nada al respecto ya que no tenía idea de cómo controlar la madera como el agua, el aire, el fuego y la tierra. Kille miró hacia la capa helada que rodeaba el espacio y comenzó a agrietarse bajo su mirada. Observó cómo los innumerables símbolos brillantes que cubrían la capa desaparecían y el hielo comenzaba a disiparse. En sólo unos momentos, la capa de hielo desapareció por completo en el aire como si nunca hubiera existido, permitiendo que la luz del sol se filtrara a través de las hojas del enorme árbol sobre él. Lanzó una última mirada a las dos mujeres elfas y se puso la sudadera con capucha. Ella e Iva ni siquiera pudieron ver su figura desvaneciéndose porque simplemente desapareció en el aire. Kille apareció en la distancia donde había sentido a un anciano elfo acechando. No reconoció al hombre, pero tenía un leve presentimiento de que este hombre fue quien le dijo a Glacia sobre su presencia. Entonces, golpeó al anciano lo suficiente como para hacer que la apariencia de la cabeza del casco antiguo fuera irreconocible. Después de terminar con el anciano, decidió abandonar el planeta ya que la persona a la que le había puesto la marca ya se había ido a la tierra sagrada divina. Sin embargo, antes de que pudiera irse, el enorme árbol sobre él dejó escapar un fuerte ruido y comenzó a temblar violentamente. Todo el planeta élfico se sacudió con intensidad cuando innumerables ramas del árbol del destino de repente comenzaron a moverse inquietamente. La reina elfa, que acababa de regresar a sus habitaciones para descansar después de confirmar que no pasaba nada con el árbol del destino, detuvo sus pasos. Al instante, sus ojos movieron hacia abajo para mirar el piso de madera debajo de ella que comenzó a temblar. Nadie pudo describir su sorpresa cuando una ola de pura energía espiritual inundó su cámara. La energía cálida y suave le era familiar, muy familiar porque la había sentido y absorbido innumerables veces cada vez que meditaba bajo el árbol del destino para mejorar su fuerza. Sorprendida, echó la cabeza hacia atrás mientras la energía espiritual se expandía no sólo en su habitación sino por toda su casa. La abrumadora presencia de la energía espiritual en el aire era innegable y dominaba todo lo demás. De ninguna manera, ella jadeó con los ojos muy abiertos y, al instante, la anciana de cabello blanco escondida en su sombra emergió con ojos serios. ¿Qué está pasando? Ni siquiera es hora todavía, ¿por qué el árbol se está impacientando? La expresión de la reina se volvió solemne mientras agarraba la tela de su túnica. ¿Cómo podría saberlo? Acabo de revisar el árbol y estaba bien hace unos momentos. No me digas qué es, miró a la anciana y el dúo desapareció juntos de la habitación sin decir una palabra más. Raúltimos capítulos en N5V-5L, B, I5. C5M. Al momento siguiente, aparecieron en el cielo, que se hacía más brillante con cada segundo que pasaba, a pesar de que el día hacía tiempo que había comenzado a oscurecerse. Observaron el enorme árbol. Estaba irradiando energía espiritual para envolver a todo el planeta en una ola de blanco, gris y dorado. No sólo el dúo, muchas poderosas figuras élficas pseudo-divinas, divinas, trascendentes y de rango supremo, viejos y jóvenes, también aparecieron en el cielo y contemplaron el colosal árbol con asombro. Todos sabían que el momento en que el árbol del destino daría el fruto del destino estaba cerca, pero aún faltaban varios años para el momento esperado. Entonces, ¿por qué el árbol se preparaba para dar el fruto tan temprano y con tanta ansiedad? Los elfos mayores miraron a la reina en busca de una respuesta, pero ella sólo pudo negar con la cabeza y hacerles un gesto para que esperaran porque ella misma estaba sorprendida por el giro inesperado de los acontecimientos. Todos los elfos flotantes presenciaron cómo todos los elfos del planeta salían de sus hogares o hacían una pausa en sus actividades sólo para observar el colosal árbol con asombro. Luego se sentaron respetuosamente para buscar con esperanza la bendición del árbol. Después de todo, era un conocimiento bien conocido entre los elfos que dependía del árbol decidir a quién otorgar el fruto del destino, y nadie tenía derecho a quitarle ese fruto al elegido a menos que no fuera de su propiedad. Ascendencia élfica. Sin embargo, hasta el día de hoy, el árbol del destino nunca ha concedido su fruto a ninguna raza que no sea la raza élfica. Aún así, los elfos también eran conscientes de que quien recibiera el fruto del destino esta vez enfrentaría muchas situaciones potencialmente mortales porque cada demonio que residiera en el planeta perseguiría y cazaría a ese individuo en busca del fruto. Además, la líder del demonio, Samara, que ha estado luchando implacablemente contra la raza elfa durante años sólo para conseguir el fruto del destino. ¿Cómo pudo renunciar a su búsqueda tan fácilmente cuando incluso llegó a corromper el árbol con energía oscura? Sin duda, no se detendría ante nada para eliminar al individuo que obtuvo la fruta, incluso si ese individuo está bajo la protección de la reina elfa. Todos los elfos observaron con anticipación como múltiples ramas del colosal árbol se extendían para rodear una rama superior específica que permanecía desnuda, sin hojas, pero intacta por la extensa energía oscura que se había estado extendiendo por todo el planeta y corrompiendo el árbol. Las ramas, en una exhibición fascinante, comenzaron a envolverse alrededor de esa única rama para crear numerosas capas protectoras. Sólo se detuvieron cuando ni siquiera un punto de luz o ningún intruso pudo traspasar su intrincada jaula, envolviendo la rama intacta en un abrazo protector. Después de la maravillosa exhibición, toda la energía espiritual que se había dispersado por el planeta se congregó alrededor de la enorme barrera circular y comenzó a atravesarla. En ese instante, una pequeña flor blanca brotó de la rama desnuda e intacta que brillaba dentro de la jaula oscura. La flor continuó creciendo a una velocidad visible a simple vista dentro de la seguridad de las capas protectoras, alimentada por la energía que la rodeaba. Lenta pero constantemente, los delicados pétalos se transformaron y la flor evolucionó hasta convertirse en una fruta blanca del tamaño de un puño que parecía normal excepto por las volutas de luz gris pálida, dorada y blanca que rodeaban su superficie. A lo lejos, muchos demonios poderosos que habían estado luchando en la guerra contra la raza elfa comenzaron a flotar en el aire. Miraron el árbol con amplias sonrisas. Aunque no pudieron corromper completamente el árbol del destino a tiempo, estaban decididos a obtener el fruto para su líder o, si los elfos de alguna manera mataban a su líder, entonces obviamente para ellos mismos. El rostro de la reina elfa se volvió ceniciento, y no sólo el de ella, sino también la mujer de cabello blanco que flotaba detrás de ella y todos los demás elfos viejos y jóvenes que flotaban en el cielo se pusieron serios al ver a la líder demoníaca, Samara, que apareció frente a la jaula de ramas, luciendo una amplia y amenazadora sonrisa en su rostro. Samara ni siquiera miró a los elfos que la rodeaban para detenerla y batieron las cuatro amplias alas detrás de su espalda. Las rendijas blancas entre sus pupilas se iluminaron cuando la energía oscura comenzó a arrastrarse por su cuerpo. Estaba lista para destruir completamente la jaula de ramas cuando la mujer de cabello blanco, que siempre había permanecido al lado de la reina elfa, desapareció de su lugar después de recibir una señal de la reina y la empujó lejos de la jaula en el aire. «No te atrevas a poner un dedo encima». Samara se rió de las palabras que la anciana elfa escupió con el rostro oscuro. Dio una palmada y la cómoda tela oscura que abrazaba su cuerpo se estiró sobre su encantadora figura mientras contemplaba la multitud de elfos que la rodeaban. Discover N5W Capítulos 5RS5NN05E-LV5. ¿Con qué pasa si lo toco? Para empezar, es mío. ¿Tienes alguna idea de cuánto tiempo he esperado hasta este día? Ni siquiera todos ustedes juntos pueden detenerme. En el momento siguiente, varios demonios poderosos con cuatro alas expansivas detrás de sus espaldas llegaron alrededor de los elfos flotantes. Los demonios miraron a los elfos con expresiones amenazadoras. La atmósfera crepitaba de tensión mientras numerosos ojos se fijaban entre sí, cada lado esperando a que el otro iniciara el primer movimiento. Sin embargo, el silencio fue roto por un hecho inesperado. Ante las miradas atónitas de todos, algunas ramas de la jaula impermeable se extendieron y comenzaron a formar una escalera. Los ojos de la reina elfa se abrieron al darse cuenta, pero antes de que pudiera hablar, Samara intervino con una sonrisa. Oh, el árbol del destino ha elegido a quien quiere darle el fruto. Me pregunto qué desafortunado elfo será, jaja. Mientras tanto, completamente desinteresado en lo que sea que estuviera sucediendo en el planeta, Kile miró hacia el enorme árbol que lo había estado molestando desde que llegó a este planeta. Dejó escapar una risita ante las innumerables y poderosas auras que podía sentir en el cielo sin siquiera usar su habilidad de percepción de olores. Todos se habían reunido alrededor de la jaula de ramas que el árbol acababa de formar hace un rato ante sus ojos. Parece que una gran pelea está a punto de comenzar. Nunca imaginé que este árbol inútil tuviera tanta energía espiritual que incluso yo estoy tentado a cortar en secreto algunas ramas grandes para almacenarlas en mi espacio mental. Sacudió la cabeza y se puso la sudadera con capucha para cubrir completamente su cabello. Tsk, realmente quiero ir y comprobar qué hay dentro de la jaula de ramas por la que tantas personas poderosas se han reunido para luchar. Sin embargo, incluso si paso por alto a los muchos individuos de rango pseudo-divino, divino y trascendente, hay demasiados. Muchos individuos de rango supremo, así que es imposible para mí tenerlo en mis manos sin perder uno o dos brazos. Sus labios se torcieron levemente ante sus propias palabras, que resultaron un poco arrogantes. ¿Sólo un brazo o dos? No, si se atreve a robar algo justo delante de las narices de tantos individuos de rango supremo, sería un milagro si sale vivo de este planeta. Kille se detuvo en seco cuando el anciano golpeado que yacía sin vida a su lado todo este tiempo de repente comenzó a llorar lágrimas de alegría. Kille estaba bastante seguro de que el anciano habría empezado a bailar de felicidad si no fuera por sus heridas. ¿Perdió la cabeza? Frunció el ceño y giró la cabeza para seguir la mirada del anciano elfo mientras éste comenzaba a reír como un maníaco, pero se quedó atónito cuando vio una escalera que descendía del cielo. No, la escalera en realidad bajaba de la misma jaula circular que las ramas de los árboles habían formado hace un tiempo. Kille observó cómo las ramas se entrelazaban para extender la escalera hacia el suelo. Una sensación de perdición inminente se apoderó de su corazón, lo que le hizo dar un paso atrás. A su lado, el anciano elfo se secó las lágrimas y extendió las manos hacia la escalera. Vamos. Entonces, este viejo yo, es el elegido. Ja ja, solo espera, un mano de cabello plateado. Voy a vengarme de ti, solo espera, me voy a hacer más fuerte. Ja ja. Kille levantó la mano para golpear la cabeza del hombre y hacer que se callara, pero se detuvo y puso las manos detrás de la espalda cuando sintió muchos ojos fijos en su cabeza. Mierda. Se quedó inquietantemente silencioso porque si los muchos ojos que lo miraban descubrían que era un atruso en su planeta, definitivamente estaba acabado. Respiró hondo y se preparó para usar la teletransportación instantánea mientras se alejaba lentamente del anciano que lloraba y de la escalera que descendía del cielo. Sin embargo, a medida que la escalera avanzaba hacia él y el anciano, sus ojos se helaron porque la escalera ignoró al anciano que lloraba, quien dejó escapar un grito horrible y comenzó a acercarse a él. No no no. No vengas hacia mí. Bastardo. Te cortaré. Detener. Los ojos de Kille se oscurecieron y murmuró muchas maldiciones en voz baja cuando sintió que numerosos elfos rodeaban el lugar donde se encontraba desde todas las direcciones. Tenía tantas ganas de cortar este árbol. No, prendería fuego al árbol y lo vería arder hasta convertirse en cenizas con sus propios ojos si pudiera salir vivo de este planeta. Pero casi como burlándose de sus amenazas, la escalera aterrizó frente a él a sólo una pulgada de sus pies. Observó como unas cuantas ramas lo empujaban desde atrás para instarlo a trepar. La cabeza de Kille latía, pero luego sus ojos brillaron intensamente y desapareció de su lugar. Reapareció a poca distancia de la escalera cuando una capa de energía espiritual interfirió con su teletransportación. Intentó teletransportarse nuevamente, pero esta vez ni siquiera pudo teletransportarse porque una barrera de energía espiritual lo rodeaba desde todas direcciones. Ja ja, su expresión se oscureció cuando apretó el puño y se preparó para romper la capa de energía espiritual, pero se detuvo cuando el anciano elfo al que había golpeado comenzó a murmurar frenéticamente detrás de él. Es inútil, el árbol del destino te ha seleccionado. No puedes escapar, debes escalar. El árbol del destino ha elegido a otro en lugar de la raza élfica, está disgustado con nosotros. Sí, lo es molestos con nosotros porque no podemos ayudar o a limpiar la energía oscura que lo está corrompiendo, Kille exhaló profundamente y miró hacia la escalera con una expresión tranquila. Podía sentir los muchos ojos sobre él, por lo que incluso si destruyera la barrera de energía espiritual, no estaría fuera de peligro. Entonces, decidió seguir adelante. Después de todo, ¿qué es lo peor que podría pasar, verdad? ¿Se darían un festín con su carne los muchos individuos de rango supremo? No, sólo necesita luchar contra ellos para seguir con vida. No es tan malo, considerando que había experimentado cosas peores en No Manaland. Estiró el cuello con el ceño fruncido y desapareció de su lugar, sólo para reaparecer encima de la escalera. Miró hacia el cielo donde lo esperaba la enorme jaula y comenzó a subir. Te juro que te reduciré a cenizas si no obtengo nada útil de todo esto. Las ramas que rodeaban a Kille se congelaron en su lugar al escuchar su amenaza, luego lentamente se retiraron con un crujido de remordimiento, permitiéndole ascender por su cuenta. Era como si el enorme árbol entendiera que el humano realmente podría cumplir sus palabras si se le provocaba más. Los agudos ojos de Kille, ocultos bajo la sudadera con capucha que cubría su cabeza, inspeccionaron encubiertamente el área mientras avanzaba hacia la jaula impenetrable que lo esperaba. Miró a los muchos elfos reunidos alrededor de la escalera en el suelo y flotando en el aire antes de mirar a los seres oscuros con alas expansivas detrás de ellos. La sorpresa brilló en sus ojos verdes porque curiosamente ninguno de ellos intentó acercarse a la escalera para subirla o estorbarlo. Parpadeó una vez cuando un pensamiento repentino cruzó por su mente y, para confirmar sus sospechas, levantó los dedos para tocar el espacio a su lado. Al instante, se formó una leve onda en el aire frente a él, y sintió la familiar bardera de energía espiritual que le había impedido abandonar el lugar hace un tiempo. Un casi imperceptible o escapó de sus labios cuando de repente se dio cuenta. Parecía que no tenía que preocuparse por los numerosos espectadores porque la escalera estaba rodeada por una fuerte bardera hecha puramente de energía espiritual, e incluso los individuos de rango supremo no pueden atravesarla ni pasarla. Kille se detuvo en seco y sintió el peso de innumerables miradas intensas enfocadas en él, cada una más fuerte que la anterior, como si quisieran comérselo vivo. Raúltimos capítulos en N5V-5L, B, I5. C5M. Ja ja, una suave risa brotó de su garganta y, debido al aire solemne y silencioso, el leve ruido se intensificó. Resonó en el aire lo suficientemente claro como para que todos los individuos a su alrededor lo escucharan. En un instante, los muchos ojos que lo miraban se entrecerraron, pero a Kille no le importó, especialmente después de saber que no podían hacerle nada mientras estuviera parado en la escalera. No pudo evitar pensar, cuánto tiempo había pasado desde que sentía su cuerpo tan tenso y anticipando ansiosamente lo que se desarrollaría una vez que la barrera a su alrededor se rompiera. Han pasado más de diez años, al menos para él, desde la última vez que se rodeó de innumerables bestias sin maná para medir su fuerza, sí, lo hizo muchas veces, tantas que ni siquiera puede contar. Esas bestias de ojos carmesí siempre le mordían la piel cada vez que cometía un solo error, pero hacía mucho que había aprendido a desgarrar sus corazones para hacerlos perder la vida en cuestión de segundos. Pero qué lástima, después de que la población de bestias sin maná disminuyó, le resultó difícil reunir o encontrar una gran cantidad de ellas. En este momento, los ojos penetrantes que lo miraban se sentían similares a los ojos carmesí de las bestias sin maná que buscaban devorarlo. La única diferencia fue que estas personas solo pueden mirar mientras él subía las escaleras y tomaba lo que querían ante sus ojos. Una descarga de adrenalina recorrió sus venas cuando este pensamiento surgió en su cabeza, y sus ojos brillaron de emoción y diversión. La sensación no era nada mala y cuanto más pensaba en ello, mejor se ponía de humor. Por eso deliberadamente aminoró el paso, casi como burlándose de las personas que lo observaban, haciéndoles ver cómo levantaba su pierna y la colocaba lentamente en el siguiente escalón. En la distancia, la expresión de la reina elfa se volvió solemne, especialmente al escuchar la leve risa del individuo encapuchado que claramente se parecía a un elfo masculino por la forma de su cuerpo. Miró a los elfos que la rodeaban con el ceño fruncido. ¿Quién es este elfo? ¿Alguien del pueblo? No puedo ver su rostro porque está cubierto y debido a la fuerte barrera, ni siquiera puedo usar mis sentidos para comunicarme con él directamente. Pero todos los elfos a su alrededor tenían preguntas similares, por lo que simplemente negaron con la cabeza, con su atención únicamente fijada en el hombre que subía las escaleras a paso pausado. De repente, uno de los elfos mayores habló. Independientemente de quién sea, debemos protegerlo. Una vez que obtenga la fruta, el árbol perderá temporalmente su poder. Si no lo protegemos, Samara seguramente lo destrozará. A diferencia de los elfos, los demonios no fueron tan pacientes y comenzaron a irritarse con Kile porque subía las escaleras demasiado lento. A este ritmo, el día pasaría ni siquiera alcanzaría el fruto del destino. Uno de los demonios se lamió los labios con una sonrisa siniestra pero molesta y finalmente rompió el silencio mientras se burlaba de Kile. Pequeño elfo, ¿por qué la demora? Date prisa y asciende. No pongas a prueba mi paciencia con tus lentos pasos, o de lo contrario, cuando te atrape, me aseguraré de aplastar tus huesos hasta convertirlos en polvo. Después de que el primer demonio rompió el silencio, pareció como si se hubiera abierto una compuerta porque muchos demonios comenzaron a instar al hombre que subía las escaleras a acelerar el paso. ¿Darte prisa? ¿Lo harás? Maldita sea, este tipo, le romperé las piernas inútiles, ¿por qué camina más lento que una hormiga? Nunca pensé que ver a alguien caminar podría frustrarme tanto como para querer cortarlo en pedazos. Los elfos apretaron los dientes antes de que uno de ellos levantara su arma hacia el demonio más cercano con una expresión oscura. Cierra tu sucia boca. Samara miró a los demonios y elfos que discutían con una burla y volvió a centrar su mirada en el hombre que subía las escaleras. Tenía la leve sensación de que esta persona estaba disfrutando del caos que lo rodeaba y sus ojos brillaron con interés. Nadie entre las personas presentes pudo romper la barrera de energía espiritual para dañar a la persona que estaba dentro ya que el árbol del destino era más fuerte que todos ellos. Aún así, todos los individuos de rango supremo presentes podían sentir claramente la fuerza de la persona que subía las escaleras. Es por eso que no pudo evitar preguntarse qué diablos había consumido este elfo para exudar tanta arrogancia frente a tantos seres formidables, considerando que apenas había entrado en el rango divino. Por otro lado, los labios de Quile se curvaron hacia arriba y sus ojos brillaron de alegría. Se estaba divirtiendo, por lo que en medio de tantos ruidos que le instaban a darse prisa, se detuvo en seco. Al instante, los demonios gritaron de frustración, e incluso los elfos comenzaron a preguntarse cómo diablos alguien de su propia raza podía ser tan irritante como para hacerse enemigos de tantos seres poderosos.